Bien, como les había comentado el día de ayer, pues habíamos quedado pendientes por observar cuál es la forma de hacer los write, o que por lo menos se pudiera hacer en la versión de write que muestra el sistema operativo, según los discos duros que nosotros hagamos adicionado. Para esto recuerden que tenemos el de control, como herramienta, el sistema de seguridad, y las herramientas que están al final, que son las herramientas administrativas, me pueden llevar al administrador de equipos, y aquí básicamente lo que necesitamos es el administrador de equipos, que es el que me permite administrar los discos que yo le haya agregado. Entonces, aquí en esta máquina, ya había hecho una prueba sobre los discos que adicioné, adicioné varios discos, como ustedes ven ahí, hay varios discos hasta la parte de abajo. Aquí hay un sistema de color amarillo, y ese amarillo se llama un volumen simple. Recuerden que el volumen simple, en este caso, pues está de otro color, porque se diferencian los volumenes que manejan, o de las particiones que se manejan en un disco básico. Dense cuenta que aquí el disco 1 está como dinámico. Por ejemplo, en esta prueba hay una partición, que se llama la partición E, se colocó otra partición en el medio, y si ustedes se dan cuenta, en esta partición del lado, pues es la continuación de la E. Cosa que no nos dejaba hacer en el disco anterior. Si teníamos una partición en el medio, con un disco básico, pues él no podía ampliar la partición del lado izquierdo. En este caso, con el disco dinámico, pues sí se puede ampliar. Y dense cuenta que el disco ahora tiene una partición de 52 gigas, más una de 48 gigas, que fue lo que se le adicionó de los dos extremos de este disco. Pero este ejemplo solo se puede hacer con discos dinámicos, para que lo tengan en cuenta. Uno de los tipos de RAID que habíamos visto es el RAID reflejado. En este caso, este RAID reflejado, lo que está haciendo es cogiendo este disco completo de 150 gigas, y lo está reflejando, o está creando un espejo, en el disco número 3. Entonces, el disco 2, o lo que yo haga en el disco 2, pues va a quedar reflejado en el disco 3. Esto es lo que va a pasar. Ah, bueno, y si se dan cuenta, pues aquí el color del tipo de RAID ya cambia. Un color como rojito. Para otro tipo de RAID, que es el distribuido, ven, dense cuenta que aquí hay otro color, y pues él los va cambiando de color de acuerdo a lo que usted esté haciendo, o al tipo de RAID que usted esté creando. De todas formas, pues esto se puede eliminar. Como volumen, no hay ningún problema. Todas esas particiones se pueden eliminar. Miren que aquí salieron las dos de una vez. Y las opciones de RAID son las que aparecen acá. Entonces, dense cuenta que está el volumen simple, que es el primero. Lo que está por aquí arribita, de color amarillo. Podemos eliminarlo también. Dense cuenta que se eliminó las dos particiones. Vamos a eliminar este volumen también. Y vamos a eliminar el que teníamos anteriormente. Bien, entonces, disco básico. Miren que están en disco básico, ahorita en este momento los discos están de prueba en la máquina virtual. Le vamos a decir convertir a dinámico. En este caso, pues podemos aprovechar y convertirlos todos a dinámico. Que eso sería el primer paso. Probar, por ejemplo, volumen simple. Para el disco número uno. De un tamaño, digamos, más pequeño a la totalidad que tiene. Él le va a asignar una letra. Y le podemos colocar un nombre para que lo identifique. Después de que acabamos de ver que colocaban la letra, en este caso va a quedar la letra E. Y el color, cuando termine de realizar el formato, pues ya se cuenta que es un disco de color amarillo. Y en el equipo, pues ya aparece la letra E disponible. Aquí aparece la letra E en la parte de abajo. Como ya lista para utilizar. Entonces, en este caso, pues se puede utilizar ese tipo de discos. Y ese volumen simple sobre el disco dinámico. Podemos hacer la prueba que acaban ustedes de ver. Puedo generar un volumen simple. Vamos a crear un volumen simple de la mitad de este año que aparece aquí. Con la misma letra F. Vamos a colocarle datos 2. Y esta sería la partición intermedia. Esta partición que ya aparece como F. Aquí en equipo, pues ya aparece como F. Sería la partición que tendríamos en el medio. Y vamos a suponer que necesitamos ampliar la partición E. Entonces, le vamos a decir a la partición E que necesitamos extender. Entonces, aquí vamos a extender el volumen. Le vamos a decir siguiente. Escogemos en donde. En este caso, lo vamos a hacer sobre el mismo disco. Se puede hacer sobre otro, pero la idea es que miren cómo queda en un solo disco. Y él extiende la partición y la coloca como E. Entonces, miren que esta es la otra parte de la extensión del disco que tenemos acá. Y se llaman igual datos 1. Como es datos 1, pues, dénse cuenta que aquí aparece datos. Como E. Aquí aparece como la E. Y la R, pues, aparece como datos 2. Entonces, apenas se necesita extender la información, pues, miren que se va a utilizar los 48 gigas de la partición que acabamos de ampliar. Entonces, si ven ustedes ahí, el espacio disponible son 100 gigas. El tamaño total son 100, bueno, 101 gigas. Que eso básicamente es lo que suman estas dos. 52.34 y 48.83. Más o menos nos da, pues, 101 gigas. Y eso es el total del espacio que se puede utilizar para la partición E. Cosa, pues, que no nos dejaba hacer con la parte básica, ¿no? Con el disco básico. Si yo tenía algo intermedio, pues, él no me dejaba ampliar hacia otro lado. Lo mismo si yo necesito extender el volumen hacia otro disco. Agrego el disco. Le digo de qué tamaño necesito que se utilice del siguiente disco. Efectivamente, voy a tomar un pedazo del disco siguiente. Si ustedes se dan cuenta, al hacer esto ya en otro disco, ya no estamos sobre el mismo, sino estamos en otro disco. Lo que estamos haciendo es distribuyendo la información. Entonces, básicamente, el haber ampliado esta partición hacia el disco 2, pues, lo convirtió en un volumen distribuido. Y por eso el cambio de color. Entonces, si hacemos lo mismo con este, y lo extiendemos a esta parte de 48, pues, ya no es un volumen simple, sino ya es un volumen distribuido. En este caso sería lo que queda del disco 2. Y estos dos, pues, serían una partición. Y estos tres pedacitos, con este que está aquí al lado de la E, serían otra partición. Entonces, lo que hacemos en este caso con los volumen distribuidos, pues, es utilizar otros discos adicionales. Lo mismo que hicimos con el simple, separarlos, pero en el momento de utilizar ya otros discos, el volumen distribuido, pues, ya aparece en funcionamiento. Y, por supuesto, pues, el tamaño de la partición empieza a aumentar, aumentar, aumentar. Y así puede, por ejemplo, aumentar un tamaño de almacenamiento de un servidor. Empezar a agregar discos y cada vez el disco, pues, va siendo más grande, va siendo más grande, de acuerdo a lo que se configura. La partición E. La partición E, entonces, en este caso ya aparece de 200 GB. Tomamos 100 del segundo disco. Y la otra partición, pues, miren, que ya aparece con el tamaño casi de 100 GB, que fue lo que ampliamos tomando los espacios del segundo disco. Entonces, esta es una forma de darse cuenta que efectivamente los sistemas de RAID funcionan. Para el reflejado, entonces vamos a tomar el disco 3 y el disco 4. ¿Listo? Entonces vamos a decirle que utilice el disco 3 y el disco 4, que están en este momento vacío. Los va a mostrar con una sola letra, en este caso. Y en este caso sería el espejo. Como lo está estado traduciendo ahí, es el distribuido. Ah, bueno. Antes de que se me olviden. Aquí en el inicio del wizard, o de la ayuda, aquí hay alguna descripción, ¿no? Aquí hay una descripción de lo que se está haciendo. Por ejemplo, aquí dice, un volumen reflejado duplica los datos en dos discos. Cree un volumen reflejado si desea mantener dos copias separadas de la información, con el fin de prevenir cualquier perdiada. Eso es lo que estamos haciendo aquí con el 3 y el 4. Que está en espejo y le vamos a dar un formato rápido. Para que quede el disco 3 reflejado en el disco 4. O que sea un espejo, que es el disco 4 de 3. Entonces lo que se haga en el disco 3 va a quedar almacenado automáticamente en el espejo. Si ustedes se dan cuenta, el espejo, pues, básicamente se comporta como si fuera solo una división, no dos, sino una sola. Entonces, si vamos a mirar aquí, el espejo aparece como si fuera una sola. Solo que efectivamente, pues, se va a guardar la información en dos discos al mismo tiempo. Entonces, aquí, como les dije, aquí solo aparece una partición. Ya cuando el termine de sincronizar, pues, queda correcto y se puede empezar a guardar la información. Automáticamente, él coloca la información en el siguiente disco. ¿Listos? Bueno. Estas son formas, entonces, de crear los discos. Vamos a hacer la prueba del último. Voy a eliminar este espejo. Para tener en cuenta los discos, convertir a dinámico el disco 3 y el disco 4. Y voy a utilizar, entonces, el volumen seccionado. Aquí, pues, el asistente nos dice que el volumen seccionado almacena los datos en secciones de dos o más discos. Y le proporciona un acceso más rápido a los datos en comparación con el volumen simple o el volumen distribuido. Entonces, vamos a utilizar el 3. Agreguemos el 4. Hagamos la pantalla de los discos. Bien. Y aquí, pues, voy a utilizar el 3 y el 4 para hacer la operación y hacer el volumen seccionado. Entonces, miren que aquí ya el color también cambia de acuerdo al write, que es el volumen seccionado. Entonces, se puede utilizar este tipo de opciones también. Para crear writes, de acuerdo a lo que nos deje o nos permita crear, en este caso. Este write 5, si no, no lo permite, así nomás. Por lo general, pues, los otros writes son los que efectivamente ya funcionan para crearlos en estas pruebas. Entonces, básicamente, aquí aparecen varios tipos de writes para que los tengan en cuenta, pues, que se puede administrar los discos. Los discos dinámicos de otra manera y pueden solucionar algunos problemas adicionales que no se pueden hacer con los discos básicos. Bien. Entonces, esta era la prueba que nos hacía falta. Dense cuenta que yo agregué varios discos, las máquinas virtuales, pues, afortunadamente, me permiten agregar varias cosas y hacer varias pruebas sin necesidad, pues, de tocar lo que estamos haciendo con nuestra máquina real. Entonces, por eso es que, bueno, pues, las máquinas virtuales para hacer este tipo de pruebas. Bien. Hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones. Les recuerdo que los discos se agregan por aquí por almacenamiento cuando las máquinas están apagadas. Y primero, pues, se agregan los discos. Miren que aquí tengo bastantes discos agregados. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y se agregan, pues, antes de encender la máquina. Ya cuando se encienda la máquina, recuerden que aquí me va a aparecer un mensaje para poder utilizar los discos. Entonces, toca habilitar la utilización de los discos y que puedan estar reconocidos y en funcionamiento en esta pantalla que es el administrador de discos. ¿Listo? Tengan en cuenta, entonces, que esta, pues, es básicamente una de las formas que pueden tener para la administración de discos. Y por eso la herramienta administrador de discos, pues, es bastante importante tenerla en cuenta, sobre todo cuando se hacen operaciones como la instalación de los sistemas operativos. Que posteriormente, pues, yo puedo planear hacer algo como adicionar discos y administrarlos y manejar almacenamiento de la información. Dependiendo, pues, las posibilidades que yo tenga con los discos, que yo adicione. Entonces, el sistema operativo, pues, hace algo bastante básico. Pero es bastante importante tenerlo en cuenta. Claro, no todo el mundo va a tener la posibilidad de llenarse de discos en la casa. Pero, si llegara el caso, dense cuenta que el sistema operativo está preparado para este caso. ¿Listo? Bien, como les decía ayer, y de pronto ustedes no sé si alcanzaron a darse cuenta cuando hicimos el disco dinámico, él nos genera una advertencia. Entonces, cuando tiene el sistema operativo, que en este caso está en el disco cero, él nos genera una advertencia. Entonces, nos dice que puede tener problemas con el sistema operativo, con los múltiples arranques. Entonces, básicamente, pasarlo a dinámico, pues, toca tener mucho cuidado. No es que no se pueda hacer. Lo que pasa es que muchas veces, cuando uno lo pasa a dinámico, por algún motivo, quiere volver a básico. No sé por qué, pero, pues, la idea de devolverse ya es un poquito más complicada. Entonces, básicamente, pues, es más fácil aquí, porque aquí no tengo ninguna información. Por ejemplo, si yo elimino el volumen de esta partición desde el disco, pues, sí, ahí no hay ningún problema. Pero cuando estoy en el sistema operativo y empiezo a manipular esta información, pues, hay que tener cuidado que de pronto, por algún error, ya no le quieran arrancar el disco duro, porque está en dinámico, porque va algún cambio dentro del sistema. Y, pues, toca estar preparado para eso, ¿no? No digo que no se pueda hacer, pero, pues, sí, sí se puede hacer. Lo que pasa es que a veces cometen errores y cuando se quieren devolver, pues, ya tienen que hacer más trabajo. Que sería, en este caso, de pronto van a perder información, de pronto ya no va a funcionar el sistema de arranque que está aquí guardado con archivos en la parte reservada del sistema. Entonces, puede ser que en algún momento, pues, se dejan que hacer más trabajo, por si se quieren devolver, ¿no? Es más, el problema es más devolverse del dinámico cuando tiene el sistema operativo al básico. Entonces, hay cositas que sí les va a molestar. Por eso, sí, con su máquina real, pues, por ahora no les recomiendo que prueben. Mientras que, por ejemplo, aprenden más herramientas para hacer ese tipo de cosas. Eso es manipular, Ángel, es manipular la partición que tenemos acá. Y recuerden que, en este caso, si la partición, pues, tiene un espacio sobrante, yo no puedo reducir el volumen. Y puedo crear una partición adicional. Entonces, usted simplemente, pues, sin hacer todo esto que acabamos de hacer, porque esto se hace con más discos y, de pronto, usted en este momento solo tiene uno, pues, lo que hace es reducir el volumen. Y le quita un pedazo a lo que ya existe. Entonces, en este caso, sí. Y digamos que usted le va a quitar 26,000 megabytes. En esto lo va a reducir. Y, efectivamente, pues, él le quita ese pedazo. Miren que aquí dejó los 26, que es casi 25 gigas. Y lo deja libre. Entonces, usted puede crear aquí una partición adicional. Le dice nuevo volumen simple. Del espacio que usted le robó a la partición C o le quito a la partición C. Y la llama, por ejemplo, datos. Y ahí almacena toda su información. Listo. Pero yo se la quito, le quité los 26 gigas a manera de ejemplo. No sé cuánto está ocupado en la parte C. Por supuesto, si no, no le puede quitar tanto espacio a C, porque es el sistema operativo. Entonces, tiene que fijarse cuánto es el espacio de C, quitarle un espacio razonable y ponerlo como datos. Pero eso se hace con reducir volumen. Con esta opción que se llama reducir volumen. Listo. No sé qué disco tendrá. Puede tener de pronto un tera y usted le puede quitar 200 gigas. El disco dinámico se utiliza para las opciones que teníamos acá, abajo, para hacer write. Para hacer arreglo de discos. Es esto. No, miren, yo acabo de quitar un espacio. O sea, yo no voy a esperar a que de pronto haya 123 gigas ocupados. ¿Sí? Hablando del tamaño total del disco. Y le voy a quitar hasta los 123, ¿no? Yo, digamos que aquí hay 100 gigas ocupados y le quedan 20. ¿Sí? No pasa nada. Él sabe que efectivamente hay espacio disponible y pues ahí es donde usted le quitó 25 gigas a lo que tenía. Usted le puede quitar un pedazo que sabe que está libre. Supongamos que usted tiene 100 gigas libres en su disco. Y en este momento pues va a haber una partición de 50. Entonces usted efectivamente le dice, redúzcase. Le dice, reduzca el volumen. Y le va a decir que efectivamente pues se reduzca en 50 gigas. Ese es el espacio que usted le va a quitar. Entonces le dice, vea, 50.000 megabytes. Que ese es el tamaño que efectivamente usted va a reducir. Entonces ahí le dice reducir y efectivamente pues él le quita esos 50 gigas a la partición del sistema operativo. El resto de la información pues ahí permanece. Esto no es que se borra. Si yo le digo eliminar, pues sí, ya la voy a borrar. Es más, esto no se deja eliminar así nomás porque este es el sistema operativo. Él no se va a dejar eliminar a sí mismo. Entonces ahí es cuando efectivamente pues él no se va a dejar eliminar. Pero sí usted le puede quitar un espacio. Ahora, como les decía, si usted tiene ya una partición creada, pues esta opción de aumentar es el único problema. Pero eso sí tiene que ser en disco dinámico. En disco básico usted le puede quitar un pedazo a C y crear una partición adicional nueva. Eso no es ningún problema. Eso fue lo que yo hice, por ejemplo, en mi disco del computador real que tengo acá. De fábrica ellos vienen con la partición C como única partición en un portátil. Y eso es lo más común, tener una partición sola en los portátiles, por ejemplo. Y lo que yo hice fue reducir el volumen. Y le saqué 500 sigas a este disco para crear esta partición que se llama DATS. Y ya la tengo llena. Pero si usted se da cuenta que en la partición C pues no están llenos los 500 gigas. Sí, hay como ciento y pico de gigas, como 180 gigas utilizados. Y el resto está libre. Si yo quisiera hacerle esto, pues efectivamente esto se puede reducir más. Claro que mi sistema operativo no necesito ahorita reducirlo más. Porque ya pues ocupé 500 gigas de mi disco. Necesito liberar espacio de toda la información que esté basura aquí en D. Pero esto no venía así de fábrica. Yo lo dividí con el administrador de discos. Le quité un espacio a C y creé aquí. Para el caso de mi equipo. Este de partición, pues ya venía. Entonces eso depende de qué es lo que tengan. Eso no hay ningún problema. Depende de qué es lo que tengan. Lo que tienen ustedes es lo que está en C. Hagan una cuenta. Por ejemplo, este disco realmente viene como de un tera. Y esa tera, pues simplemente le dije al C que se redujera. ¿Y cuánto le quité? Pues 500 gigas. Y con eso fue que arme la siguiente partición. Eso es lo que se puede hacer con los discos sencillos. No hay ningún problema. Y es bueno porque pues los datos están relacionados en un lado fuera del sistema operativo. Si usted tuviera todos los datos, pues aquí la ocupación sería más grande. Ya pasaría de los 500 gigas. Guardados en C. En cambio aquí la información donde se está llenando es otra partición distinta a la del sistema operativo. Yo quiero formatear. Pues en algún momento cuando yo vaya a restaurar este sistema operativo y hacer un proceso de restauración, pues lo que va a restaurar es la partición C. Yo no voy a perder nada de la D. Ni siquiera la va a tocar. Entonces ahí es donde es una ventaja. Yo me aseguro que toda la información que tengo acá, pues ya no la necesito. Hago un backup. Un backup de escritorio, lo meto en una carpeta en la otra partición y hago la restauración o formateo o lo que quiera. Pero ahí pues sigue apareciendo mis datos porque yo lo tengo en una partición. Ahora, si usted le va a decir en el formateo que coja todo el disco o que formatee inclusive la de datos, pues ya es otra cosa. Y ahí se va a perder toda la información. Pero yo no necesito formatear todo el disco. Yo solo necesito formatear o restaurar la partición C. No necesito la D. Por eso es que la D es bastante chévere tenerla ahí porque usted guarda toda la información ahí. Y no se le va a perder a menos que haya un daño en la partición o en el disco. Usted puede formatear y lo que va a formatear es que los mismos 441 gigas que tiene acá son los que van a formatear. ¿Listo? Por eso el sistema de instalación es bastante fácil, pero pues usted tiene que tener cuidado. Recuerden que esto se cuadra desde la instalación del sistema operativo. Usted ya sabe que efectivamente solo va a utilizar un espacio, 441 gigas. Si ya lo utilizo todo, pues entonces después crea la partición adicional, quitándole un pedazo a C. Y listo. Ya usted hizo la instalación, sabiendo que se puede hacer ese tipo de cosas. Posteriores, ¿no? Para eso es esta herramienta. La herramienta que estamos viendo. Miren que yo acabo de crear datos. Puede ser que yo ya hice el proceso de instalación. Efectivamente, porque ya tengo un sistema operativo funcionando. Que es el que está allá atrás. Y lo que hice fue dividir el disco. ¿Listo? Ya no hay ningún problema por eso. Usted acostumbra a los usuarios y acostumbra a la gente a que toda la información la meta en esta partición de datos. El día que usted vaya a formatear, pues, información, la información que va a estar en C, pues va a ser muy poquita. No habrá que mover mucha información porque toda la gente, pues, empieza a guardar todo en datos. Y, pues, hacer backup de información de C, pues, va a ser muy poquita la información que tenga aquí. Porque toda la información está en datos. Ahora, datos también sirven para muchas otras cosas, como almacenar los backups de C. Entonces, usted puede utilizar esta partición C para guardar el backup, perdón, la partición de datos para guardar el backup de C. Cada vez que necesite mirar el backup, pues, usted ya sabe que está en datos. Que esa es otra ventaja de tener una partición adicional. Este sistema que se llama administrador de equipos y administrador de disco, esto viene desde ATU. Desde hace muchos años, están los sistemas operativos de Windows. Esto es común en, si quiere hablar de los anteriores, del 8.1, del 8, en 7, en Vista. Eso es común en esos sistemas operativos. Si bien, hay que ir después. Entonces, todo esto que estamos haciendo es la misma herramienta en esos sistemas operativos. Inclusive, los servidores tienen la misma herramienta en los administradores de disco. Entonces, esto es útil para muchos sistemas operativos. Si usted quiere hacer lo mismo que le estoy explicando aquí en Windows 7, también lo puede hacer en Windows 7. Eso se puede hacer. ¿Viste? Esta es la ventaja de estas herramientas. No, de pronto, la ventaja de... Sí, a mí me parece una herramienta... Pues, conocer esta herramienta es mucho más práctico de manipular. En vez de preocuparse, por ejemplo, desde la instalación. Hay gente que está preocupada en el momento en que coloca y decide crear todas las particiones. Y pues, realmente no es tan obligatorio que usted cree las particiones al principio. Usted puede crear las particiones después de que instala. Usted se preocupa por el proceso de instalación, se preocupa por el proceso de dejar todo bien configurado, de colocar sus drivers, de instalar los programas. Y al final llega y dice, ah, bueno, le voy a crear una partición de datos. Le reduce el espacio a C y crea la partición de datos. Y le dice al usuario, mira, ahí va a guardar usted toda la información. No se le olvide. Para que se acostumbre a los drivers. ¿Listo? Y para facilidad suya. Más adelante, si... Se van a dar cuenta, pues, que hay herramientas que hacen una copia exacta de estas particiones. Y la copia exacta se puede pasar a datos. Entonces, cada vez que yo, digamos que se me daña el disco C, o se me daña el sistema operativo, que está almacenado en C, entonces yo utilizo la copia, y la copia que estoy almacenada en datos, se la paso nuevamente a C. Y es como si yo restaurara de una copia anterior. Algo así parecido. Bueno, el sistema operativo también no es ese, pero... Entonces, hay gente que utiliza otros programas para hacer esas copias. O para copiar, inclusive, todo el disco completo. No solo la partición C, sino que también utiliza las copias de todo el disco completo. Entonces, yo copio absolutamente todo el disco, y lo puedo, inclusive, pasar a otro disco nuevo. Por ejemplo, copié este disco de 150, y lo pasé a un disco de 250. Claro, él se expande, él aumenta las particiones, le aumenta el tamaño, pero deja exactamente la misma información que usted tenía en el disco. Eso se llama clonar un disco. Y cuando usted clola, pues usted lo que hace es una copia de lo que tiene. Básicamente como si usted tuviera un volumen reflejado. Yo creo que ya lo borramos. Pero es como si usted tuviera un volumen reflejado, como si usted hiciera la copia. Entonces, esas son herramientas bastante útiles que se pueden hacer. Puedo hacer una copia de la partición, o puedo hacer una copia de todo el disco completo. Si es de la partición, pues lo almaceno en datos. Un día que me llamen, pues restaura la copia. O un día que me llamen porque se dañó el sistema operativo y no funciona, y no funciona, y no funciona, y usted ya intenta hacer todas las operaciones, pues usted sabe que la copia está en datos. Le dice al cliente, se perdió la información, ya no se puede restaurar, lo que alcanzamos a sacar fue esto, lo que usted guardó en datos, y entonces me va a tocar formatear la partición, o formatear el disco. Y el cliente pues ya sabe que no toda la información se le perdió y que pues le va a tocar empezar de nuevo. Y donde está la copia que le respondo, pues está en datos. Y ahí se la vuelve a pasar a hacer. ¿Listos? Bueno. Esas son cosas que se pueden hacer con copias, con los backups de la información, y le ayudan a uno, pues, en muchos trabajos. ¿Listos? Bueno. ¿Alguna más preguntas, dudas, aclaraciones? Preguntas, dudas, aclaraciones de mi sistema operativo. En general, ¿me escucha bien? Sí, lo escucho. Yo tengo una inquietud con el reflejado. Entonces, cuando se hizo reflejado, bueno, aparecía la unidad, ¿sí? Donde se escriben los datos. Pero yo en el momento, digamos, se me dañó ese disco. Quiero recuperar los datos del disco donde está el reflejo. ¿Cómo puedo hacer yo para visualizarlo? No es una copia exacta. Sí. Lo que usted quería decir, por ejemplo, vamos a suponer que este es el disco 3, el que está original, digámoslo así. Sí. Y este es el 4, que es el reflejo. Entonces, vamos a suponer que este disco se dañó el 3. Entonces, usted utiliza el 4, lo deja común y corriente, y él ya tiene la información ahí. O sea, él funciona... Usted no se da cuenta ni siquiera si está funcionando. O sea, ya está, es una copia exacta. O sea, usted no necesita entrar a sacar la información porque ya es el disco. Hazle cuenta que está utilizando el disco 3. Solo que ahora ya está. Entonces, en ese caso, en ese caso, si yo a mí no me dañara el disco 3, yo lo retiro y él automáticamente lo corta el siguiente disco. Y él va a encontrar la información en el disco 4 y lo va a tomar como si fuera la partición G que tenemos marcada. Ah, ok. Ahí está toda la información. Lo que tocaría hacer después es volverle a decir que haga un reflejo. Pero en este caso sería el reflejo del 4 y reflejarlo en el 5, por ejemplo. Ah, ok. Porque el 3 ya se dañó. Estamos hablando de un daño de disco, ¿no? Sí, correcto. Listo. Entonces, usted va y fue y compró un disco, se le dañó el 3. La información quedó en el 4 porque es un reflejo. Usted fue y compró el disco 5. Y después, ya como usted sabe que la información está en el disco 4, pues le dice que se refleje en el disco 5. Y vuelve y queda otra vez con su propia seguridad. Ah, ok. Sí, perfecto. Sí. Sí, por eso es que él no... O sea, a nuestros ojos él no lo diferencia. Si se dieron cuenta, los dos quedaron con la misma letra. Y cuando lo veíamos en el administrador de archivos, pues él lo mostraba como una sola letra. Entonces, ahí él no lo diferencia. Solo que si se daña un disco, pues simplemente se retira y queda el otro ahí funcionando como si nada. Claro, sin reflejo, ¿no? Porque ya no hay ningún reflejo de nadie. ¿Listos? Bueno. Entonces, voy a abrir que no era. ¿Listos? Dentro de nuestro sistema operativo, recuerden que también hay una serie de opciones. Y una de las opciones que aparecen en los sistemas operativos son estas carpetas dentro de nuestro equipo. Con este menú que estoy viendo, pues aquí debajo del usuario del administrador, que realmente es un espacio de almacenamiento, aparecen las bibliotecas. Mucha gente no lo utiliza, pero básicamente las bibliotecas lo que hacen es una compilación de todo lo que sean imágenes en distintas ubicaciones. Puede ser, por ejemplo, en distintas ubicaciones de usuarios. Entonces, lo que me va a mostrar es como unas separaciones, pero al fin y al cabo van a ser varias imágenes de distintas ubicaciones, no solo de una, como pasaría, por ejemplo, en otras, en las imágenes de nuestro usuario. Aquí, por ejemplo, me está mostrando unas imágenes que están en OneDrive. Entonces, lo está tomando como si esto fuera parte de la biblioteca. Y efectivamente, pues aquí aparecen las otras imágenes de usar. Lo mismo, pues la biblioteca va a hacerlo, lo mismo con documentos. Los documentos propios del usuario que en este momento, pues, está entrando a la biblioteca. Y le va a mostrar documentos que estén almacenados en otro lado. Como por ejemplo, un OneDrive. Entonces, es como una compilación de los documentos que pueda aparecer en varios sitios. Dentro de nuestro equipo. Si entráramos a las imágenes del usuario, pues, las imágenes del usuario no tienen las de OneDrive. Solo tienen las del usuario. Entonces, ahí es cuando efectivamente, pues, no compila todas esas imágenes. Cosa que sí hace la biblioteca. ¿Listo? Entonces, la biblioteca, pues, les puede mostrarle más opciones para manipular. No se puede hacer un Johan. Los reflejos solo funcionan entre discos. ¿Listo? No se funcionan entre ellos. O sea, no se hacen en el dentro del mismo hilo. Toca reflejar en otro disco distinto. Porque efectivamente es una copia. Y lo que estamos tratando de evitar es que la información que se pierda en un disco, porque pronto un daño de un disco, pues, se pierda definitivamente por ese mismo daño. Y al estar reflejado, pues, yo tengo otro disco de respaldo. Entonces, sería como mi backup. Esta es la idea del reflejo. Tenerlo en discos separados. Y por eso es que los writes, pues, necesitan discos aparte. Para eso es que son los writes. Para guardar información y hacer otras cosas adicionales de seguridad, pues, que me respalden muchas veces lo que yo estoy haciendo. Por eso sí, no sería, pues, muy seguro dejarlo en el reflejo en el mismo disco. Porque si se daña el disco, pues, se dañó todo el disco. Y ahí sí nos quedamos en reflejo y nos quedamos en todo. Y ese es el pequeño problema. ¿Listo? Bueno. Instalación de aplicaciones. Tengan en cuenta que los sistemas operativos también se pueden instalar aplicaciones. Los métodos viejitos a través del panel de control. Vamos a ver aquí el panel de control. Panel de control. Y aquí donde dice programas. Los programas y las características. Es el siguiente menú. Y este programas y características, pues, es la cantidad de software que está instalado en un equipo. Y básicamente, pues, aquí me hace un listado de las aplicaciones que yo tengo. Si yo ya he instalado algo y efectivamente necesito desinstalarlo, entonces simplemente lo que voy a hacer en algún momento es seleccionar el software que voy a desinstalar. Y efectivamente, pues, ya me aparece o me habilita esta opción que dice desinstalar este programa. Entonces aquí, básicamente, cuando uno tiene que quitar un programa, deshacerse de un programa, el procedimiento normal es llegar hasta acá. Si ustedes se acuerdan, el día de ayer yo les hablaba de los comandos de DOS que me permiten, por ejemplo, borrar archivos o carpetas o directorios. No sería lo normal empezar a borrar los programas entrando a donde está almacenado el programa. Por ejemplo, archivos de programa, coger la carpeta de Internet Explorer, darle clic derecho y eliminar. Porque efectivamente todas esas aplicaciones, pues, no solo es que tengan almacenado algo en esta carpeta que estamos viendo en Internet Explorer, en C, archivos de programa, sino que adicionalmente ellos tienen información en otros lados para funcionar, por ejemplo. Entonces hay otras, digamos así, partes del programa que está atado a esta carpeta de Internet Explorer. Si yo la voy a eliminar, pues, lo que voy a ahorrar es la carpeta, pero no estoy quitando los enlaces y lo que está atando a otras partes del sistema operativo. Entonces me van a quedar, digamos así, residuos. Y, pues, la idea es que no queden residuos de toda esa información cuando yo elimino los programas. Lo que sí me va a permitir esta opción de programas y características es desinstalar y que efectivamente, pues, no queden residuos atados a otras partes del sistema operativo. Entonces el procedimiento normal de desinstalar un programa siempre se hace por aquí. No es clic derecho sobre la carpeta y elimine la carpeta, eso jamás se hace. El procedimiento normal es siempre ir a programas, a programas y características, encontrar el programa que usted necesita eliminar y cuando lo seleccione, pues, ya aparece desinstalar o con clic derecho ya aparece desinstalar. Él va a hacer un proceso y efectivamente, pues, él va a empezar a encontrar todas esas partes que están regadas por todo el sistema operativo que pertenecen al programa que usted está instalando y, pues, ya va a empezar a eliminar toda esa información. Entonces lo correcto es siempre utilizar este programa de desinstalar. Aquí mostraban una parte que está ya, digamos así, metida en los sistemas operativos desde Windows 8 y es, por ejemplo, lo que aparece aquí en Windows 10, que es el Microsoft Store. Entonces, básicamente, este es un sistema también para instalar software, para desinstalar software y aquí, pues, básicamente vamos a encontrar aplicaciones, las podemos instalar, inclusive en los utilitarios o, por ejemplo, inclusive en las actualizaciones. Si yo me voy aquí a la parte de buscar y le digo, por ejemplo, Windows, miren que aquí me aparece la actualización al principio que dice Windows 10 Pro, o sea que yo podría actualizar mi sistema operativo a través del Microsoft Store o de la tienda de Microsoft. Entonces, en esta parte, pues, ya se ha ido un poquito más orientando la instalación y la desinstalación de cosas como software o aplicaciones a través de la tienda de Microsoft. Entonces, esta es una también opción que ya ha aparecido nueva recientemente con los últimos sistemas operativos. Y, pues, a veces es muy útil para instalar cosas o para buscar programas que uno necesita y que los puede comprar directamente si son de compra o puede encontrar, inclusive, versiones gratis u ofertas para hacer transacciones sobre las aplicaciones que ustedes necesitan. Entonces, este, este nos ahorra un poquito de trabajo o esta tienda nos ahorra un poquito de trabajo, pero también, pues, puede funcionar en complemento con los programas y las características de Windows. ¿Listo? Son como ahora como complementos. Puede ser que usted encuentre unos programas en esta opción, no, en este menú de programas y características, pero resulta que hay otros que usted adquirió como apps en la tienda. Y, pues, efectivamente, ya usted los va a encontrar por otro lado y les va a permitir, pues, instalarla o manipularla de otra forma. Pero, básicamente, pues, lo normal de instalar un programa y desinstalar un programa, ¿verdad?, va a ser por este menú. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Esta es la primera opción que uno va a tomar. Después se da cuenta de pronto que esto venía por la App Store o por una tienda de aplicaciones de Windows. Entonces, ya usted se da cuenta que de pronto, pues, por ahí no se va a desinstalar la app que usted busca, ¿sí? Incluso, pues, estos menús, por lo general, anteriormente, igualmente, aplicaciones, la gente lo que hacía era seleccionar cualquier aplicación de estas y darle clic derecho y decirle eliminar, pero básicamente, pues, no era una eliminación lo suficientemente efectiva, ¿sí? Lo que hicieron los nuevos sistemas operativos fue utilizar este mismo menú que todo el mundo tenía en la maña de utilizar para eliminarlo mal y hacer el proceso bien. Entonces, ya le crearon un botón de desinstalar a la aplicación. Entonces, aquí hay otra opción para desinstalar el programa en algún momento, pues, de forma correcta. Antes, usted simplemente decía eliminar y usted lo que eliminaba de pronto era información que estaba en este menú. Pero ahora sí, con desinstalar y con este programa, pues, se puede hacer el proceso bien hecho de eliminar esa aplicación que está ahí. Y aprovecharon, pues, esa maña que tenían los usuarios de desinstalar apenas viendo el título y diciéndole eliminar. Que eso era lo que hacía. ¿Listos? Eliminaban, por ejemplo, como dice Oscar, eliminaban accesos directos, ¿sí? Ustedes se acuerdan que yo tenía por aquí accesos directos. Entonces, le decían, vamos a eliminar VirtualBox y lo que hacían era darle clic derecho y eliminar. Pero eso no es una desinstalación. Le podían volar el acceso directo. La aplicación todavía sigue instalada. Entonces, ahí es cuando había muy malas prácticas para hacer muchas cosas y que los usuarios, pues, eran felices haciendo todas esas malas prácticas de desinstalación. Entonces, ahí es cuando uno, pues, tenía que hacer un mantenimiento del sistema operativo y se daba cuenta de cualquier cantidad de malas prácticas para ese tipo de cosas. ¿Listos? Bien, entonces, no se les olvide este tipo de menús que me permiten, pues, desinstalar los programas. No aparecen todos. De una vez, les voy contando que aquí no aparecen todas las características que deberían. Aquí, básicamente, son los software que usted va instalando después de un cierto tiempo. El resto de las características que están instaladas para sistemas operativos como Windows, pues, ya vienen con su propio menú aparte. Y lo único que uno hace, pues, no es necesariamente eliminar, sino desactivar y desactivar. Entonces, cuando uno le dice activar o desactivar, él carga una serie de características del sistema operativo. Entonces, en este menú, trata más sobre las características que tiene el sistema operativo y qué puede habilitar usted y qué no puede habilitar. Entonces, por ejemplo, esta característica que está aquí, que se llama Telnet Client, es un cliente que me permite hacer una conexión remota. Entonces, si alguien quisiera hacer una conexión remota a través de un comando que se llama Telnet, pues, necesariamente tiene que habilitar el comando. Si, tendría que seleccionar aquí la opción, colocar el chulito, para que efectivamente, después de darle a aceptar, pues, esa característica se instalara. Hay características que necesitan de reinicio, pues, por supuesto, les va a pedir reinicio. Si de pronto alguna característica que usted no necesita, la puede quitar. Por ejemplo, digamos que yo no utilizar a Internet Explorer 11, entonces yo le puedo quitar la característica y, pues, él me va a decir que efectivamente va a haber programas que se van a ver afectados, como en Microsoft S, que tiene por ahí sus cositas atrás a Internet Explorer 11. Pero hay otros, pues, que él piensa que son necesarios, porque, pues, tener un navegador es bastante necesario. Tal vez él puede pensar que usted no va a instalar a algún otro navegador, y por eso le hace la advertencia. Pero la idea es, pues, que usted puede utilizar, activar o desactivar varias de las características del sistema operativo Windows, que son propias de Windows, a través de este menú. Hay unas que vienen, pues, instaladas, hay otras que no vienen seleccionadas. Entonces, efectivamente, en el momento que usted las seleccione, pues, se van a adicionar las características. Entonces, que usted no las necesite, pues, no hay ningún problema en que queden activadas. Entonces, esto, por lo general, lo que mueve es información para una conexión hacia los servidores. Entonces, si yo no estoy conectado al servidor, pues, no necesito este protocolo o este cliente de SMB. Pero, pues, por lo general, ya hay cosas que vienen predeterminadas. Por ejemplo, la plataforma de máquina virtual y esta plataforma de hipervisor de Windows, hace que Windows 10, por lo general, tenga muchos problemas para utilizar otras máquinas virtuales. Entonces, básicamente, para que funcionen las máquinas virtuales como VirtualBox o otras máquinas virtuales distintas a las de Microsoft, pues, básicamente, uno le quita esa opción o le desactiva la opción para que puedan funcionar los máquinas. Si ustedes se dan cuenta, pues, aquí no tengo activada esta opción. Le doy estas opciones de máquina virtual y de hipervisor de Windows para que, efectivamente, pues, me deje utilizar el VirtualBox, que es el que tengo por acá atrás, funcionando como máquina virtual. ¿Listo? Microsoft tiene su propia máquina virtual o su propio sistema de máquina virtual. Solo que aquí, pues, no es que me guste mucho utilizarla. Yo prefiero VirtualBox porque es el que, digamos, es un poquito más sencillo de manejar y, pues, es más común para iniciar a instalaciones de máquina virtual para que la gente practique. Por eso, pues, me puedes habilitar esta característica. Entonces, no se les olvide que los programas están por aquí. Las características se pueden activar por este lado de acá, ¿no? Que dice activar o desactivar características. Y algo que es importante del sistema operativo son las actualizaciones. Recuerden que una de las tareas de hacer la instalación del sistema operativo, o una de las tareas posteriores al sistema operativo, es crear o verificar que están actualizadas las cosas. En este caso, miren que Microsoft tiene 20 actualizaciones. Como alguna vez les había mencionado el trimestre pasado, las actualizaciones, pues, tienen esta característica del KB, o tienen un número específico para consultarla en el caso de que alguna me dé problema y se podría, pues, en algún momento desinstalar si me está dando algún problema. Si yo detecto que esta aplicación, después de que la instale, es la que me genera problema, pues, la desinstalo. Y trato de evitar esa actualización hasta que salga una mejor. Entonces, desinstalar una actualización también podría ser en algún momento necesario. No es que cuando yo las vea y como yo no sé qué significa el 56, 55, 54, lo desinstalo. No, son actualizaciones que están diseñadas para el sistema operativo. Simplemente es que a veces algunas, pues, desafortunadamente causan problemas a los sistemas operativos y hasta que no le arreglen el problema o que no solucionen el problema, pues, entonces no, pues, no es necesario tenerlas. A veces es más fácil desinstalar y después instalarla posteriormente hasta que se lo solucione el problema. Asimismo, las fechas, aunque aquí todas están descargadas el mismo día, yo puedo tener actualizaciones en distintas fechas y asimismo también me puedo fijar a partir de cuándo salieron los problemas y si fue por esa actualización. Entonces, esto también me sirve, esta parte de se instaló o la fecha que se instaló, también sirve para verificar ese tipo de cosas. Lo mismo con las fechas de instalación de los otros software, ¿no? Entonces, lo puede organizar por la última que se instaló, por ejemplo, esta que aparece es Scream o Matic, y en el momento en que usted considere que efectivamente ese puede ser el problema o le surgió el problema a partir de esta instalación, pues, usted lo único que hace es desinstalarla y verificar que efectivamente era por eso que usted, pues, tenía problemas con su sistema operativo. ¿Listo? Entonces, puede ser que en algún momento usted se fije también en la fecha de instalación. Eso sería bastante importante. De pronto usted encuentra algún software que no tiene un editor. Entonces, usted puede empezar a sospechar de ese software que no tiene un editor y empezar a mirar a ver de pronto si ese software es de alguien que es confiable o no. Por lo general, todos los softwares que ustedes se dan cuenta tienen que ser marcados con el fabricante o con el editor que lo hace, pues, para que sea un poco más confiable. Pero si usted encuentra un software que no hace eso, pues, usted ya puede estar desconfiando de qué es lo que hace ese software, quién lo hizo, etc., etc., o qué fines tiene ese software. La idea es, pues, que usted se fije también en estos fabricantes, ¿no? Por ejemplo, pues, uno dice, bueno, Microsoft Corporation, pues, es confiable para los sistemas operativos y de pronto esto que está aquí instalándome, pues, sí es confiable. No hay necesidad de desinstalarlo porque sí. Esa es otra de las cosas que suelen hacer cuando están haciendo mantenimiento. Entonces, entran aquí a Programas y Características, no saben qué es Lenovo App Explorer, y entonces dicen, ah, vamos a hacer mantenimiento, pero el mantenimiento es desinstalar. Entonces, tienden a desinstalar todo lo que no conocen. Y, pues, desafortunadamente no es que uno desinstale lo que no conoce. Toca conocer lo que está instalado y saber qué hace, y después preguntarle al usuario si lo necesita, si no lo necesita, si lo conoce, y después sí tomar una determinación si se va a desinstalar o no. Mientras que no lo conozca y no sepa, pues, eso no es de desinstalar aquí. O el mantenimiento no se va a solo desinstalar porque sí. ¿Listo? Eso sería parte de lo que yo tendría que revisar. Si yo veo, por ejemplo, aquí que hay un jueguito instalado, o un programa que es un jueguito instalado y está ahí en mi empresa, pues, yo tengo que observarme las políticas de la empresa y verificar si efectivamente debería estar instalado ese web. Entonces, la empresa me dice, no, aquí no debe instalar ningún juego. Entonces, ahí yo lo selecciono y ahí sí lo desinstala. O usted ya sabe que efectivamente la empresa tiene una política de no tener ningún juego instalado. Y efectivamente, pues, esta es la parte donde usted lo va a eliminar. Que al usuario no le va a gustar, pero, pues, cuando hace mantenimiento, sigue las políticas del área de sistemas, no las políticas del usuario. Y mientras que a nadie le autoricen instalar un programa que no es, pues, aquí debería desaparecerse. Aquí es donde uno le encuentra a los usuarios una cantidad de programas que hacen de todo, que hasta le descargan virus. Entonces, así es cuando usted efectivamente tiene que sentarse a mirar qué hace un programa, qué hace el otro, lo reconoce, no lo reconoce, y empezar a mirar cuáles son los programas que debería eliminar, como parte de mantenimiento. Por eso esta herramienta es bastante importante porque le permite hacer o deshacerse de muchas cosas que los usuarios tienden a instalar de chévere. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Es parte del trabajo, sí, esta herramienta es parte del trabajo, eso sí. Realmente usted va a tener que sentarse un día a mirar qué es lo que está instalado, qué no está instalado, eliminar cosas. Eso sí, es parte del trabajo. Esta partecita que está acá, ya la conocen ustedes, el panel de control. Si lo quieren tomar así, esta es la vieja confiable. Entonces, desde que usted sepa manejar a la vieja confiable, usted puede hacer muchas cosas administrativas. Y aquí usted va a poder hacer muchas cosas que de pronto la gente no conoce. Y este es el bloque bastante necesario de conocer en cierto momento. ¿Listo? Es bastante grande. No, me cansaría yo diciéndoles absolutamente todo lo que tiene. Por eso es que en algún momento yo les cuento partes importantes y el chicharrón de otras se las voy a padejar a ustedes. Por ahí para la otra semana les regalo algunas de estas opciones que están aquí para que nos las cuente. Yo les cuento algunas de estas que son bastante importantes. ¿Listo? No todas porque, pues, no sería el hecho. Por ejemplo, estas de sistema de seguridad son, digamos, las más importantes del panel de control. Todas son importantes realmente. Pero muchas de las importantes son estas de sistema de seguridad. Porque aquí, pues, se puede administrar con estas herramientas administrativas casi todo el sistema operativo. Pero se pueden hacer más cosas aquí que están deslejadas y que efectivamente, pues, me van a permitir controlar más el sistema operativo. Entonces, cada uno de los menús, pues, tiene opciones. Y en algún momento al ver de esas opciones, pues, se van a encontrar muchas cosas. Por ejemplo, aquí en la parte de seguridad y mantenimiento, estamos viendo que aquí hay un sistema de recuperación. Entonces, si yo quiero restaurar mi equipo a un punto anterior, porque resulta que después de que instale la tarjeta aceleradora gráfica, me empieza a causar problemas y la máquina se reinicia o la máquina se bloquea. Entonces, yo me devuelvo al punto en que no tenía la tarjeta aceleradora instalada. Entonces, eso es como volver a un punto anterior antes de que yo instalara la tarjeta. Y se puede hacer un proceso, por ejemplo, de recuperación. Entonces, esto me permite solucionar en algún momento problemas. Por eso es que estas herramientas que están dentro de estos menús, pues, son bastante importantes en algún momento. Entonces, el firewall que nosotros tenemos, este firewall nos tiende a proteger, sobre todo por el tráfico de información que hay a través de la conexión de red externa, el cable que me lleva a Internet. Y entonces, este señor que se llama Firewall, es el que me protege. Y él se encarga de provocar que desde afuera me ataquen y traten de vulnerar mi sistema operativo, o traten de introducir algún virus, o traten de hacer un ataque sobre mi sistema operativo. Entonces, este señor de firewall, pues, es bastante importante. Hay cosas que se necesitan del firewall. Hay cosas que no, pues, que no me permiten hacer algunas ciertas labores. Entonces, pues, hay que aprender en algún momento que el firewall, pues, también tiene una configuración avanzada. Y esa configuración avanzada, pues, me va a mostrar qué es lo que se puede hacer para que el tráfico entre, o como regla general, que se puede tener, para entrada de información. Todo esto acá tiene que ver con la parte de redes, y con las conexiones que se pueden hacer desde afuera del computador. Y, pues, aquí hay muchas reglas que me van a permitir, de pronto, controlar una serie de servicios que se manejan a través de la red. Esos son muchísimas, y hay muchísimas aplicaciones. Si ustedes ven por ahí, en la pantalla, pues, ustedes alcanzan a ver, por ejemplo, aplicaciones que ustedes conocen. Microsoft Edge, por ejemplo, OneNote, son aplicaciones, pues, que en algún momento necesitan mover información. Por acá está Netflix, y ellos necesitan mover información. Cuando ellos mueven información a través de Internet, pues, efectivamente necesitan un canal seguro para ellos. Y, pues, se pueden crear, pues, reglas que habiliten en algún momento a Netflix a utilizar una conexión para mostrar la película, ¿sí? Mientras que no se permita eso a una aplicación, pues, puede ser que cuando yo vaya a cargar una película, pues, no cargue el programa. Porque no permite la conexión remota hacia un servidor que me suministra las películas. En este caso, pues, por eso es que ustedes van a ver también cosas aquí que tienen que ver con aplicaciones. Porque necesariamente necesitan una conexión hacia afuera. ¿Sí? Por ejemplo, Skype necesita una conexión fuera de su computador. Entonces, van a tener ciertas reglas dentro del Firewall. Reglas de entrada, porque tienen que controlar lo que entra en su computador, o reglas de salida, que también son importantes porque, pues, es comunicación en dos direcciones, ¿no? Es comunicación que entra y sale de su computador. ¿Quién la tiene que controlar al fin y al cabo? La tiene que controlar el Firewall. Por eso es que esta herramienta es bastante importante que siempre está activada. Y estos escudos verdes, pues, significa que el Firewall está actuando en las redes que usted tiene conectadas. Por ejemplo, en la red privada, o en las redes públicas, o en las redes que tengan invitados. Sobre todo, pues, la protección se emplea mucho en las públicas porque, pues, uno no sabe quién lo va a atacar en una red pública. No sabe usted cómo es los públicos, no sabe usted a dónde se está conectando. Usted puede conectarse en un parque a una señal inalámbrica y, pues, usted no sabe esa conexión inalámbrica que efectivamente se asegura o no. Entonces, ahí es cuando el Firewall es el que va a hacer una parte del trabajo de seguridad, que es verificar el tráfico de entrada y salida de su computador. Fuera de el antivirus, ¿no? Tengan en cuenta que el antivirus es otra cosa adicional. Esto es una protección, pero adicionalmente necesita de otras protecciones. ¿Listo? La de sistema es esta ventanita que ustedes ya conocen, mi información del sistema. Recuerden que esta información del sistema, pues, tiene herramientas de cambiar configuración que son útiles. En algún momento, pues, van a utilizar esta cambiar de configuración. Hay otras que están por aquí, como pasaba con las otras herramientas que están aquí del lado izquierdo. Aquí hay varios menús que es importante que en algún momento ustedes, pues, los miren, sepan qué es lo que tienen, ¿sí? Porque a veces, pues, facilita también el trabajo ver esa información. Claro, uno no es que se lo aprenda toda, ¿no? Pero por lo menos tener esa curiosidad de buscar en estos menús qué hay, ¿sí? Sí, Johan, eso está, este computador es muy malito. Si ustedes vieron el administrador de dispositivos, lo abrimos por este lado y miren lo que está mostrando. Pues, los dispositivos que en algún momento, pues, tiene configurado, los drivers, ¿sí? Y aquí me está mostrando efectivamente, pues, qué es lo que tiene. Lo hicimos a través del sistema de seguridad o de sistema, la misma ventana que usted de pronto ya ingresó por otro lado. Pero miren que estamos mirando el menú aquí que dice administrador de dispositivos. Por eso es que a veces es bueno revisar todo este tipo de cosas. Revisar que efectivamente usted, pues, tiene acceso a información a través de estos menús. Y ahí es donde usted, pues, adquiere más habilidad, ¿esto? Adquiere más destreza en lo que está encontrando y dónde lo está encontrando. En este caso, los menús. Por eso es que esto es bastante grande. Para los portátiles, esta opción, la opción de energía, esto es más para controlar el uso de la batería. Y el uso de la batería, por lo general, se configura después de estos planes. Y donde dice cambiar de plan, y en este momento se encuentra un plan equilibrado, me permite, pues, administrar cuando un portátil tiene la conexión por batería, que en este caso es este que está a este lado, y cuando tiene una corriente conectada a través del cable o la corriente alterna. Pues, este menú, como les decía, es de portátil. Recuerden que los demás, pues, no tienen la parte de batería, y esa es una de las características que se modifican cuando se tiene un portátil. Una de las cosas que usted tiene en cuenta con los portátiles es la batería. Y este sistema de equilibrio de energía, pues, es bastante importante porque así ahorra usted de pronto batería, y usted sabe que en algún momento, si usted lo deja de utilizar, él va a llegar hasta cierto punto de tiempo, y efectivamente, pues, va a deshabilitar ciertas cosas que consumen lo que está almacenado en la batería. Por eso es que este plan es importante en los portátiles, porque usted le permite que se ahorre batería desactivando ciertas cosas. Mientras que, pues, en el cable, pues, no es que uno se ponga mucho cuidado a los ahorros de energía cuando el cable está conectado. Entonces, usted no se fija mucho en eso. Aunque, si se dan cuenta, pues, se puede modificar las opciones. Por eso es que esta parte, pues, es bastante importante también, y sobre todo para la parte de portátiles. Vamos a pasarlo aquí rapidito. Bueno, buscamos uno que... Bueno, copias de restauración y las copias de seguridad. Esta lo vemos más adelante. También va a funcionar como herramienta. El espacio de almacenamiento. También se puede administrar espacios de almacenamiento para usuarios. O sea, darles un pedacito de almacenamiento a los usuarios para que el usuario no empiece a llenar un disco. Sobre todo cuando los computadores, pues, están utilizados por varias personas. Entonces, cuando lo utilizan varias personas, una de las cosas que hay que crear son usuarios para esas personas. Y adicionalmente, pues, el administrador puede determinar cuánto utiliza de su disco. Entonces, usted tiene por allá un primito que efectivamente le tiene que prestar el computador. Y a su primito le gusta empezar a descargar cualquier cantidad de cosas de Internet. Usted le administra el espacio de almacenamiento y le dice que solo puede utilizar tanto espacio de almacenamiento. Y así lo puede controlar para que no le viene su disco. Bueno, el trabajo con las herramientas administrativas, que es lo que estábamos viendo. Bastante importante todas estas opciones. Por ejemplo, aquí está también la parte de Firewall, en la parte final. Herramientas que efectivamente me van a ser útiles como estábamos viendo el día de ayer con el administrador de tareas. También tiene unas opciones de administrador de tareas, pues, que están reflejadas aquí en las herramientas administrativas, como este que se llama monitor de recursos. Entonces, estos monitores me permiten ver qué está sucediendo en algún momento con mi máquina. Entonces, son como dos formas de acceder también que se pueden mirar. Es una gráfica de qué está pasando en general con el computador en cuanto al uso de la CPU, en cuanto al uso de disco, en cuanto al uso de la red, en cuanto al uso de la memoria. Entonces, mire que me está mostrando en forma gráfica cómo es que se está comportando en este momento. Si ustedes se dan cuenta, pues, el uso de la CPU es bastante alto. Y esta aplicación me puede mostrar cómo es ese uso, quién lo está utilizando. En este caso, los procesos que están en el listado, pues, esos son los que le están utilizando. Y puede, pues, mostrarme información de qué es lo que está pasando en este momento con mi computador. Pues, cosa que también está devolviendo con el administrador de tareas, ¿no? Pero, pues, aquí también hay opciones que me van a mostrar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí está mi memoria. Reservada para el hardware, pues, es la parte verdecita, la parte que se utiliza para modificación, la que está libre es la azul clarita, la que está en espera con aplicaciones en segundo plano, pues, es la que está en azul un poquito más oscuro. Reservada para hardware y en uso, que es esta verde, son estas dos. O sea, lo que yo estoy consumiendo es prácticamente la mitad de la memoria. En aplicaciones, inclusive un poquito más de la mitad, si se dan cuenta, la barra, pues, está utilizada, está, en la parte libre es poquita. Entonces, está utilizando bastante memoria en las aplicaciones y, pues, todos esos procesos son los que están utilizando algún tipo de memoria o algún espacio de memoria. El disco duro y la red también tienen sus propias gráficas de aquí y también tienen sus procesos. Solo que este monitor de recursos, pues, se ve más bonito en el administrador de tareas, ¿no? No es que no se pueda abrir. Miren, acá abajo aquí dice abrir el monitor de recursos en la parte de abajo. Solo que aquí lo pusieron, pues, en una gráfica más libre. Y el administrador de tareas, pues, es bastante interesante por eso. Porque fuera de mostrarme los procesos que tengo, que eso lo habíamos visto, pues, ayer, también me va a mostrar qué es lo que está pasando con mi máquina, el rendimiento, qué es lo que estábamos viendo en el monitor de recursos, cómo se comporta mi procesador, cómo está teniendo actividad. Mire que está teniendo mucha actividad. Vamos a intentar, quitando la máquina virtual. Descargó actualizaciones. Bueno. Vamos a esperar a ver que se descargue. Esto que no se demore mucho actualizando. Para que vean, por ejemplo, que va cambiando. Mientras que vemos que aquí se apaga. Está. Se aumentó un poquito. Si ustedes ven aquí en este pico, se aumentó la actividad de la CPU. Que debió ser cuando me fui a la máquina virtual a apagarla. El consumo casi es total del, de mi procesador. Se está consumiendo bastante. La máquina está bastante forzada al uso. Y la idea es que cada vez que cierre ese tipo de aplicaciones, pues se libere un poquito de ese proceso. Voy a cerrar por aquí otras cosas que no estamos utilizando. Bueno, esto sí lo estamos utilizando. Todo esto lo estamos utilizando. Si ven el comportamiento de uso del procesador con esas ventanas que cerré, ya se redujo un poquito el uso. Ya no está casi en 100%, como en 90% que está funcionando, sino que ahora ya ha bajado. Entonces, ya baja un poquito con todas las ventanas. Y pues ahí se nota que cuáles son los comportamientos que tienen con todas esas cosas que tendemos a abrir. Entre más abramos cosas, pues miren que mi procesador va a hacer, va a intentar hacer más uso de él. Y el porcentaje, pues va a ser más alto. Hay gente que efectivamente, cuando trabaja con el computador, pues no le importa abrir 100,000 ventanas. Y cuando abres en mis ventanas, pues no se da cuenta que el uso del procesador es bastante alto. Y que eso en algún momento, pues va a frenar el uso de alguna aplicación o va a volver un poquito más lento el uso del computador. Porque efectivamente, pues mi máquina, pues, se está gastando en cosas que yo ni siquiera estoy utilizando. Entonces, miren que volvió a bajar un poquito. Ya después de haber cerrado la máquina virtual, el uso, pues ya alcanzó a bajar. Miren, aquí fue la parte donde bajó. Y efectivamente, pues, ahí se nota en este tipo de cosas. Por eso les digo que esto es como más chévere de observar el comportamiento. Lo mismo en la memoria. Si estamos viendo acá la memoria, dense cuenta que aquí está el momento en que se cerró la aplicación. Y efectivamente el uso de la memoria, pues, se redujo. Y ese es el momento en que se reduce, pues, el uso por haber cerrado la aplicación. Lo mismo el disco. Mientras que se estaba grabando la información, subo un pico bastante alto. Y como ya no se está moviendo, pues, la grabación de información en el disco, pues, él ya deja de utilizar el disco. Y eso ya queda, pues, bastante libre. Si yo utilizo la red, en algún momento va a haber un envío y una recepción. Él, dentro de esta gráfica, me va a mostrar los dos por separado. Miren que el punteado es la parte que envía. Y cuando él recibe, pues, es la gráfica que está en la parte de arriba. Ahorita la red, pues, no es que esté siendo muy utilizada. Pero si empezamos a utilizar el navegador, miren que aquí aparece un pico. Y ese pico, pues, es el momento en que yo abrí una nueva pestaña en el navegador. Y efectivamente, pues, hay una conexión a la página que está de fondo. Que es esta que aparece ahí con todo ese poco de menús y con todas esas noticias que le ponen ahí. Entonces, aunque parezca que la página no hace nada, dénse cuenta que él, en algún momento, tuvo una actividad bastante alta y recibió bastante información. Entonces, también se puede ver ese comportamiento de las pestañas, ¿no? De qué es lo que pasa cuando usted está utilizando su navegador y el consumo de la red. En este caso, la conexión Ethernet es la conexión del cable. Entonces, usted está viendo la conexión del cable. Si aquí les aparece otra, de pronto puede ser porque se hicieron una conexión inalámbrica. Entonces, puede aparecer las dos. Puede aparecer la Wi-Fi y puede aparecer la Ether. Que son las conexiones que usted tiene, efectivamente, como dice Mayra, dentro de su computador. Entonces, ¿usted está conectado por cuál en este momento? Pues, yo si estoy conectado a través de un cable. Si tuviera aquí Google Wi-Fi, pues, no se está utilizando. Este Ethernet es el que está utilizando la máquina virtual. Y, pues, por eso es que los está graficando los dos. Él lo toma como si fuera una conexión cableada también. Cuando utiliza la parte de la máquina virtual y hay conexión a través de la máquina virtual. Imagina, toca mirar a ver qué es lo que está ocupando y qué procesos son los que están activados en la pestaña de procesos. Y toca mirar quién es el que está consumiendo siempre lo mismo. Porque esas aplicaciones, por lo general, tienen un consumo. Y que se muestra aquí en los procesos. En este caso, si se dan cuenta, el Microsoft Edge, que es el navegador, está utilizando este espacio en Mega, 622 MB. Cisco WebEx, pues, está siendo utilizando 128. Y, pues, yo tengo que fijarme en cuál es el proceso que está utilizando aquí. Por ejemplo, miren que aquí está uno de portada que, en algún momento, aunque está suspendido, también tiene algún consumo. Entonces, hay mucha gente que, en vez de utilizar Cortana, que está por aquí abajo, lo que hace es deshabilitarla. Yo me puse a jugar que día con, habilitándola y, pues, otra vez me volví a quedar habilitada. Y, pues, me toca buscar otra vez cómo deshabilitar a Cortana y evitarme, pues, ese consumo de memoria. Porque siempre va a haber alguien que, efectivamente, esté consumiendo la memoria por algo. Entonces, esta gráfica de rendimiento de memoria, pues, si va a permanecer siempre igual. Por una aplicación, pues, me puedo dar cuenta por ese lado. Si es siempre igual, porque eso es lo que siempre pasa con el sistema operativo, pero de ahí no pasa. Y siempre es igual cuando yo enciendo el computador. Pues, entonces, yo ya voy a suponer que, efectivamente, eso es lo que consume en memoria para el sistema. Entonces, yo ya sé que este espacio de memoria, sin ninguna aplicación, siempre va a aparecer, porque ese es el que necesita el sistema operativo, ¿sí? Para controlar sus procesos y para controlar su sistema operativo y la interacción con el hardware y más cosas. Entonces, si ya crece de esta parte y siempre permanece más de lo normal del sistema, pues, por eso es que uno va a mirar los procesos y verificar, pues, que efectivamente cuáles son los procesos que están haciendo eso. Entonces, cuál es el que está manteniendo ese porcentaje tan alto de la memoria, ¿sí? Ahora, si mi equipo, efectivamente, pues, no tiene casi memoria, pues, no va a esperar que, efectivamente, tenga mucho espacio vacío en el uso de memoria, ¿sí? Esto también, por lo general, se usa bastante con el sistema, pero, pues, puede ser que usted no tenga mucha memoria y lo que esté utilizando el sistema se lo está ocupando casi toda, ¿no? Pero, pues, también eso va en el tipo de equipo que tengan y en la cantidad de memoria que tengan sobre el equipo. Entre menos memoria tengan, pues, el sistema operativo no va a cuando leerte ni va a tomar un porcentaje de ella, sino él toma lo que necesita, ¿sí? Entonces, ahí sí ya no se podría hacer nada. Ahí solo que se podría es aumentar la memoria en el equipo para que, pues, no tenga tanto ocupado ese espacio. En este caso, la GPU, la GPU es la unidad de procesamiento gráfico y, en este caso, pues, este portátil, pues, tiene una GPU para mirar la parte gráfica y, pues, también me muestra el comportamiento de qué es lo que está pasando con la GPU. Como aquí no hay mucho movimiento en la pantalla en este momento, pues, el uso no es que sea exorbitante. No estamos corriendo ningún video, no estamos corriendo nada raro, simplemente se está moviendo el mouse y hay una grafiquita aquí de fondo funcionando. Entonces, la GPU tampoco es que esté exigiéndose demasiado. ¿Listo? Bien, este menú, pues, lo habíamos visto porque efectivamente aparece en todas las herramientas, en los monitores de recursos y rendimiento, pero, pues, les mostraba esto porque aquí se ve un poquito más, digamos, en el administrador de tareas. Bien, de paso aquí en este administrador de tareas tiene un historial de aplicaciones del tiempo de uso. Entonces, aquí me puede decir cuánto tiempo hemos utilizado en algún momento de aplicación, pues, digamos que no es que tenga así la superutilidad. De pronto, haciéndole algún segmento al historial, pero, pues, básicamente esto no, pues, yo no le veo así como una, como algo muy especial o algo que me va a servir mucho. De pronto, para pescar a alguien que utiliza mucho la aplicación, eso sí ya, pero de resto no es que tenga mucho. De este administrador de tareas, voy a aprovechar y mirar esto, que es la parte del inicio. Bueno, las aplicaciones que yo cargo al inicio son todas las que me aparecen aquí, mientras que aparezca el estado habilitado. Entonces, aunque usted haga una instalación de aplicaciones, tiene que fijarse que en el inicio muchas de estas aplicaciones, pues, no empiecen a funcionar. Si las deja que empiezan a funcionar, pues, recuerde que el rendimiento en algún momento va a cambiar porque, pues, van a ocupar, por ejemplo, espacio de memoria. Pues, ahí es cuando usted se tiene que dar cuenta que, efectivamente, permitir que aplicaciones que usted no utiliza, por ejemplo, Spotify, estén habilitadas. Esto va a permitir que se carguen desde el que usted enciende el computador y, efectivamente, pues, se queden apropiándose de pronto de algún espacio de almacenamiento, de memoria y de disco. E, inclusive, si están actualizándose, pues, pueden utilizar también la conexión de red y el procesador. Y, entonces, pues, esas aplicaciones no necesariamente deberían cargarse desde el principio. Usted utiliza, no sé, Cisco WebEx solo tres veces a la semana en las noches, pues, no hay necesidad de tenerlo arrancando todos los días que usted enciende el computador. Sábados, domingos, festivos, etcétera. Usted lo puede iniciar cuando lo necesite. Entonces, en la parte de inicio, pues, usted le puede deshabilitar esas aplicaciones que, en algún momento, no necesita que usted que se carguen al inicio del sistema operativo. Entonces, aquí puede usted deshabilitarlas. Simplemente se le dice que cambie aquí la opción de deshabilitar y ya él, pues, no las carga. Este, por ejemplo, es de sonido. Y esto es una notificación de seguridad de Windows, entonces, por eso es que están deshabilitadas. Las demás, pues, no me parecen tan necesarias para que permanezcan arrancándose desde el principio. Entonces, por eso es que están deshabilitadas. Y cuando carga el sistema operativo, se van a dar cuenta que cuando están todas deshabilitadas, se demora un poquito más en llegar hasta el escritorio. Y, por supuesto, el arranque se vuelve un poquito más lento. Hay gente que sigue instalando, 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 instalando aplicaciones, y ellas se siguen instalando, instalando, instalando a la edilicia. Entonces, por supuesto, el arranque se vuelve cada vez más lento. Y cuando se vuelve cada vez más lento, pues, efectivamente, hay una de las cosas que uno puede hacer es deshabilitarla en el arranque. Y ahí es donde efectivamente, pues, es donde está el problema aparte del problema del INIC. Esto del LAC, bueno, esto tiene muchas cosas. Esto no es solo el computador. Esto también tiene que ver con la tarjeta de red y con el tráfico que se esté moviendo acá. O sea, eso tiene desde la conexión y desde el otro extremo de la conexión, que es el servidor, desde cuál es el recorrido, que es la conexión que se está moviendo a través del proveedor de servicio, desde la conexión que usted tiene conectado a ese equipo. Desde ahí empiezan los problemas de la famosa, de los famosos LAC. Entonces, ahí son varias cosas que tienen que ver. De cuando llega el equipo, pues, lo que va a influir en esos famosos LAC, pues, por lo general, son las tarjetas gráficas. Si estamos hablando de la parte gráfica, lo otro que va, en algún momento, pues, va a influir es la memoria. Y es, por supuesto, el procesador. Entonces, eso va a ser un conjunto de varias cosas que en algún momento pueden afectar. Claro, en la red, en la red, la longitud del cable también afecta. La forma de terminación del cable también afecta. El plan que usted comprobó afecta. Cuántos están pegados al mismo equipo, estamos hablando de las conexiones que están en la calle, porque realmente eso es un canal que comparte mucha gente. Cuántos están pegados ahí. Entonces, por eso le digo que todo esto parte desde la red. Si está moviendo información en el navegador. En usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, las horas pico de fin de semana, que si no estoy mal son los sábados en la noche y los domingos en la noche, las horas pico, pues, hace que todo el mundo en algún momento esté viendo de pronto alguna película y su conexión a Internet, pues, es bastante lenta. Y usted se va a dar cuenta que efectivamente esos son como picos de las conexiones en el barrio, en que en este momento en que prácticamente todo el mundo está conectado a la misma, al mismo canal de salida. Como el mismo cable, digamoslo así. Claro, que se divide entre todas las casas. Pero, pues, cuando todo el mundo utiliza la misma conexión, el mismo canal de salida, al mismo tiempo, pues, hace que en algún momento alguien sufra de lentitud en esa conexión. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en los fines de semana. Ustedes se van a dar cuenta que en los fines de semana siempre hay horas que, efectivamente, usted no puede colocar una película en Netflix, porque se nota que en algún momento hay un problema de conexión. Por ejemplo, las noches también a veces son problemáticas, porque las noches a veces la gente se conecta para hacer, bueno, digamos que para relajarse y ver películas y todas esas cosas. No tanto entre semana, porque saben que al otro día tienen que trabajar. Pero muchos se conectan, por ejemplo, para hacer cosas como clases. Como dice Mayra, entonces, en algún momento, claro, se vale notar un poquito la lentitud. La gente tiene más oportunidad de entrar a las redes sociales, de verlo, hacen internet. Entonces, ahí es cuando van a utilizar más el internet de la casa, o la conexión de red. Y eso va a pasar en todo el barrio. Entonces, ahí, efectivamente, usted va a ver problemas de lentitud en algún momento. Entonces, no todo es mi equipo. Sí, mi equipo participa en todo el proceso, pero también la red influye en muchas cosas, sobre todo cuando estamos utilizando servicios en línea. Bien. Entonces, claro, imagínese usted, Marilyn, se hizo utilizando la misma conexión al mismo tiempo. Todo el buscando algo en internet. Supongamos que es un video en YouTube. Da la casualidad que todos los que dicen entraron a YouTube al mismo tiempo, a ver el mismo video, bueno, videos distintos. Pues, el uso de esa conexión va a ser complicado, claro. Antes uno dice, uy, antes entró. Eso es un problema cuando todos están conectados. En cambio, si ustedes se pueden mirar por allá, ahora es que nadie está conectado y que todo el mundo está durmiendo, pues, su conexión es mucho más rápida. Y, pues, eso se nota. Y, pues, no siempre es el computador en estos casos. En estos casos, a veces, también las conexiones son importantes. No es que mi programa web sea malo. De pronto, en vez de conectarme por un cable de torneal, lo que hice fue conectarme por Wi-Fi. Y, pues, la conexión de Wi-Fi no es tan rápida como un cable. Entonces, le echamos la culpa al programa de conexión, por ejemplo. ¿Sí? Esas son cosas que se toca empezar a mirar. ¿Bien? Sí, hay personas antes que tienen conexiones y funcionan, pero hay otras que efectivamente, pues, sufren por ese tipo de cosas. Los usuarios. Aquí solo aparece el que está funcionando en este momento. El uso de todos los recursos que tienen aquí, en esta pestaña de usuarios. Los detalles de lo que se está ejecutando. Si se dan cuenta, miren que aquí está en ejecución todos estos puntos de ese que son programitas. En algún momento, ¿cuáles están en ejecución? ¿Qué son estos? Y ¿cuáles efectivamente están suspendidos en estado suspendido? Y la relación vuelve y juega con la CPU, con la memoria, ¿sí? Y con algún proceso de actualización que maneja. Aquí ya se notan, pues, ¿cuáles son los programas que están funcionando? Hay algunos que usted reconocerá, por ejemplo, por el símbolo. Este tiene que ver con Cisco WebEx, y en algún momento está funcionando. Lo está utilizando el usuario administrador. Y efectivamente, pues, hay un uso de la CPU en este momento. Entonces, esto también me va a permitir visualizar en qué está pasando con las aplicaciones, cuáles son las que están funcionando, cuáles están en ejecución. Dese cuenta que son bastantes. Algunas tienen que ver con el sistema operativo, otras tienen que ver con aplicaciones aparte. Quería mirar esta. Esta que dice ETD Control Helper. No lo reconocía. Por eso abrí este archivo de programa y esta aplicación, esta carpeta que se llama Elantex. Pareciera que tiene que ver con Lenovo. O sea, que esta aplicación, pues, es propia de Lenovo. Entonces, toca mirar a ver qué es lo que hace, por ejemplo, y mirar por qué se está ejecutando en ese momento y qué es lo que está haciendo ese control ETD que tiene que ver con Lenovo. Puede ser una aplicación que sea propia de Lenovo y, pues, que no tenga nada que ver con el sistema operativo. Bueno, ¿qué podría pasar en algún momento? Que me doy cuenta de esta aplicación y lo que yo hago es finalizar esa tarea o finalizar todo lo que tenga que ver con esa tarea porque ya la identifiqué. Entonces, en ese momento, pues, puedo evitar que estas aplicaciones se pongan en ejecución y finalizarlas. Finalizar tarea es una herramienta bastante útil o finalizar los procesos que también aparecen aquí en finalizar procesos, pues, porque hay cosas que se ejecutan que uno realmente no es que necesite. Eso sí, hay que tener cuidado porque aquí, como les decía, hay muchas cosas que tienen que ver con el sistema operativo. Por ejemplo, esta que dice de lejos.exe. Entonces, esta no es que uno llegue y lo que no reconoce vuelve y pega lo finalice. ¿Sí? Pero aquí hay aplicaciones que efectivamente se pueden forzar a que finalicen. Entonces, por ejemplo, si yo veo que que el navegador tiene muchas aplicaciones ejecutándose en algún momento y eso es lo que me da problema y resulta que voy aquí al navegador y el navegador no se quiere cerrar así nomás y las ventanas dan problema, pues, forzarlo a que se detenga sería decirle finalizar tarea. Pero eso sí, pues, tenga en cuenta que usted lo está obligando a que se cierre el navegador y en algún momento, pues, sí lo va a tener que forzar y de pronto no es que lo necesite. Por ejemplo, la consola de administración, el mms.exe, está por aquí abierto. Entonces, ahí aparece. Entonces, aquí es mucho del sistema operativo que puede estar en ejecución. Estos que están aquí que dicen este vchost.exe son del sistema. ¿Quién los está utilizando? Servicios que son del computador, el sistema operativo que lo está utilizando o de pronto algún usuario que lo esté utilizando. Por eso es que en algún momento, pues, hay tanto este, digamos, las tareas en ejecución del sistema operativo porque eso tiene muchas cosas que tienen que funcionar al mismo tiempo. Pues, la cuestión es que no no lo estoy utilizando en este momento. Por ejemplo, ahí son unas calculadoras que le voy a finalizar el proceso y lo voy a tener. Entonces, si me estaba ocupando algún espacio de memoria, pues ya lo acabo de tener. Pero, pues, porque no es algo tan crítico del sistema operativo y porque sé que efectivamente pues la calculadora tampoco es que sea una aplicación muy crítica para el funcionamiento del sistema operativo. Claro. Por eso es que en algún momento pues toca saber básicamente qué se puede tener y qué no. ¿Listo? Para eso me serviría también esta herramienta. Hay gente que se le bloquean bastantes cosas o que hay cosas que se... aplicaciones que bloquean y entonces aquí le podemos finalizar la tarea. Y obligar a Microsoft es, en este caso, a que se cierre y forzar. Eso es lo que se puede hacer a veces cuando las cosas se bloquean por una aplicación que no quiere responder. Pero no es efectivamente la solución siempre, ¿no? Tengan en cuenta que eso no siempre es la solución de cerrar todo a las malas. ¿Listos? Bueno, y aquí también tiene que ver con el sistema operativo y estos son los servicios que se utilizan para varias de las aplicaciones que están en funcionamiento dentro del sistema operativo. Entonces, si yo voy a utilizar, por ejemplo, la actualización de Windows, este señor que se llama WUAUSERV tiene que ver con la actualización de Windows. Entonces, este servicio, como no está funcionando en este momento, el estado del servicio está detenido. Mientras que se esté utilizando como la ventana de búsqueda del Windows Search, el Windows Search que es de una ventana de búsqueda pues está atado, por ejemplo, a aplicaciones como esta que es por donde yo me desplazo que es el administrador de archivos, entonces está atado a un servicio y ese servicio pues efectivamente está en ejecución en este momento. entonces ahí es donde hay servicios que están atados a aplicaciones y a procesos que están funcionando que pues por lo general se suben y es normal que el sistema operativo lo suba. ¿Listo? solo que a veces pues hay aplicaciones que también tienen servicios que uno no necesita y que efectivamente se activan. Si ustedes ven aquí hay unos servicios que están relacionados con web, pero este es un servicio de actualización, no es el servicio de grabación. entonces aquí la actualización pues está detenida porque no está buscando en este momento si hay actualizaciones de web. Si él estuviera buscando actualizaciones constantemente pues este servicio estaría activado, no estaría detenido. Y esos servicios pues efectivamente usted va a encontrar que pues hay unos que conoce y hay otros que no. Sin embargo, pues es bueno saber que esto tiene un listado de muchas cosas que en este caso son servicios porque a veces las fallas tienen que ver con servicios o tienen que ver con información que está encontrada. Por ejemplo, aquí hay una falla o a veces se refiere a una falla a este servicio o a esta ejecución de este servicio local y pues a veces se encuentra esta palabra, se encuentra esa palabra SBCHort porque hasta acá de pronto alguna falla que se presentó del sistema operativo y hay que corregirla y entonces le menciona ese archivo. Entonces ahí es cuando usted empieza a encontrar varias palabras que en algún momento pues se pueden repetir o ya sabe usted que tienen que ver con el sistema operativo si lo ve como por el lado de estos listados. Pero eso es bastante grande, ¿no? O sea, ponernos a buscar qué hace cada servicio eso sería bastante trabajo y pues no alcanzaríamos a identificar todo lo que tiene un sistema operativo que es muchísimo para que supiéramos pues efectivamente que es cada línea. Solo identificamos todo lo que nos va haciendo más común en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, esto que se llama el cliente de HCP. El cliente de HCP pues es un protocolo que me asigna una identificación en la red y otra serie de datos. Entonces, pues yo sé que ese servicio debe estar funcionando porque en este momento estoy conectado a Internet y dentro de mi red de la casa pues yo tengo un identificador único para la conexión dentro de mi casa. Entonces, por eso es que efectivamente pues el servicio está funcionando en este momento porque pues alguien me está ofreciendo esa información que es el identificador de la red o algo que se llama una dirección IP. Esto es lo que me ofrecen a través de este servicio, las direcciones IP. Como yo no me preocupo por eso, pues el que se debe preocupar por eso es el de HCP y por eso el servicio pues está funcionando en este momento. Y eso son cosas pues que uno se va aprendiendo con el tiempo. ¿Listos? Esta herramienta les cuento que es muy importante, muy, muy, muy importante para que la tengan en cuenta. El administrador de tareas. ¿Listo? Mírenlo, recórrenlo, traten de entender cositas que aparecen y más adelante pues se van encontrando con bastantes cosas útiles dentro de esta herramienta que se llama el administrador de tareas. Por eso es que esto es bastante importante conocer. ¿Listos? Al igual que las herramientas administrativas. Todo esto también tiene que ver con lo que estábamos viendo. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí están los servicios. Lo último que habíamos visto en la pantalla de servicios es básicamente lo mismo que yo puedo generar con este acceso a la ventana de servicios. Miren que aquí están los servicios que habíamos visto. como en el mismo listado todo lo que les mostraron en otra ventana. Entonces aquí ya van a encontrar bastantes servicios que son los que están instalados. El mismo símbolo y varios servicios pues que tienen que ver con todas las aplicaciones que efectivamente estábamos hablando ahorita. Aquí hay otra importante para que la tengan en cuenta. Bueno, ahí está el programador de tareas para facilitarnos el trabajo pero pues todavía no hay necesidad. Esta que es la información del sistema muchas personas pues se les pregunta qué sistema operativo tienen y pues la información del sistema es bastante importante. Pueden entrar por algún otro lado sí. No digo que está en la única pero por ejemplo aquí ya me voy a mostrar características que ustedes reconocen. miren que aquí está la versión del sistema operativo una versión de home la compilación que es la versión del sistema operativo fabricante el nombre del equipo el fabricante del equipo por ejemplo si el sistema operativo está basado en 64 bits más referencia del modelo del equipo un IDEAPAC 320 15 eso sería como es la versión del modelo del equipo del procesador de la BIOS que tiene esta referencia que está aquí abajo es la BIOS de la web es compatible con sistemas UEFI la versión de la placa un número que le tienen a la placa base el modelo de la placa base está aquí el fabricante propia del Lenovo entonces por eso es que tiene un número que no es fácil de reconocer y otra serie de informaciones entonces toda esta información del sistema pues tiene muchos dáticos que son importantes por ejemplo la memoria física total que yo le haya instalado 16 es otra cosa esto porque hay memoria que se utiliza para otro tipo de cosas entonces aquí es donde empieza a aparecer esta variación dentro de las memorias y de lo que se utiliza y no se utiliza hay mucha más información por ejemplo todo esto va a tener que ver con el disco duro el disco duro pues tiene recursos de hardware todo eso es información del hardware de la máquina por ejemplo si ustedes se dan cuenta aquí hay información sobre la parte gráfica que es la GPU y la GPU en algún momento cuando quiere utilizar un espacio de memoria ese espacio de memoria tiene una forma de llegar hasta él que se llama la dirección de memoria entonces es como si fuera la dirección de un directorio telefónico que me lleva al espacio donde tengo información correspondiente a este dispositivo y esta dirección pues es esta esto es un número extra decimal que tanto les gusta a ustedes los extra decimales entonces dense cuenta que todos estos son números extra decimales todos estos son extra decimales y esa es la dirección que efectivamente corresponde al espacio de memoria que está ocupado ¿por quién? pues por espacios como la tarjeta gráfica entonces hacer una conversión de este de estos numeritos pues le da usted la dirección exacta por ejemplo en decimal si lo quiere colocar ¿listos? a ver si miramos por aquí es algo que lo reconozcan rápido los dispositivos por ejemplo los teclados los teclados por general también tienen identificadores y esos teclados por ejemplo el del porto PS2 pues tiene un identificador propio para él casi siempre esto le permite al sistema operativo pues saber que efectivamente se está hablando o está en comunicación de pronto con el teclado o con alguna parte que tiene que ver con el teclado PS2 entonces por eso es que aquí aparecen muchos números para identificar muchas cosas un número distinto por ejemplo para identificar que se está refiriendo a los altavoces del sistema o a la placa base miren que la placa base también tiene sus propios números para referirse a ella entonces este tipo de elementos que tienen que ver con hardware tarjeta gráfica otra vez pues también son identificados en algún momento con números y eso facilita en algún momento pues manipular información claro para saber todos estos números pues complicado y encontrarlos en un sitio específico pues ya toca tener más habilidades para saber este número donde va a aparecer pero puede aparecer en varios sitios que por ejemplo me muestra una información como el visor de eventos que es este que aparece por acá bajito y ese visor de eventos pues también cuando pase algo por ejemplo con el registro de Windows en sistema se demora un poquito en cargar él me puede mostrar información de lo que está pasando y en algún momento pues puede haber que más información o más detalles de lo que está pasando con cierto evento que pueda haber sucedido en algún alguna fecha y hora vamos a buscarlo por aquí a las 5 por acá dependiendo de las horas por ejemplo me puede decir o me puede indicar que en algún momento hay algo que está funcionando o algo que se que se puso en funcionamiento o que está pasando alguna cosa en ese momento exacto hay muchas hay muchas pero básicamente las descripciones en el visor de eventos siempre aparecen acá para que lo tengan en cuenta entonces a veces hay información que está atada a estos componentes y a lo que está pasando a cada momento en mi computador lo que más hay que tenerle cuidado son a las advertencias que puede decir que está fallando algo algo en común o algo que efectivamente pues me está indicando algún error y efectivamente pues cuando yo encuentro un error miren que en el error por lo general se requieren las cosas en números extra decimales entonces a veces eso se indican pues cierto problema con algo muy específico a través de este extra decimal lo que pasa es que a veces uno no se lo sabe en los extra decimales si puede ver otras cosas como por ejemplo que aquí hubo un error miren lo que aparece por aquí la palabra que yo les había dicho sbhost con un servicio algo pasó con ese servicio y resulta que la referencia del error que es esta me dirige a una información que está almacenada en esta ruta si ustedes se acuerdan de esta carpeta abdata el día de ayer recuerden que aquí tiene pues a veces información temporal en este caso este archivito pues es el que se está modificando dentro de una base de datos me está diciendo que en algún momento pues puede estar pasando algo con esa base de datos con este archivo de logs o de registro de información dentro de esa base de datos y que me puede decir por ejemplo esto que en algún momento el origen es este que se llama ESCENT no me acuerdo si era el mismo que teníamos acá que tiene que ver con alguna aplicación que pues yo puedo buscar en internet buscar de pronto que es este archivo buscar esta aplicación es en que es o si es un algún servicio y empezar a mirar a ver por qué se presenta esa falla entonces empezar a mirar venga aquí me está presentando una falla en mi sistema operativo me la muestra el visor de eventos que está sucediendo o que sucedió en un tiempo determinado y efectivamente pues de pronto hay alguna solución en internet que me diga cómo se arregla eso es parte de lo que de lo que en algún momento uno tiene que analizar cuando está haciendo reparaciones ¿no? por eso es que les muestro que esta herramienta existe y esta herramienta me indica algunas de las cosas que están pasando hay cosas sencillas por acá se la encuentran por acá en este estaba buscándolo por aquí en kernel power ahí siempre es ese kernel aquí aquí está en esta opción de crítico si ustedes la ven tiene la parte rojita dice kernel que ustedes es el núcleo y pues power encendido entonces ustedes se dan cuenta que aquí se reinició el sistema sin apagarlo lentamente primero este error puede producirse si el sistema dejó de responder se bloqueó o se interrumpió el suministro eléctrico de forma inesperada entonces se bloqueó el equipo puede haber sido que en el visor de eventos que estamos viendo el generó la falla y registró que efectivamente hubo una falla bueno no necesariamente que no hubo una falla porque ahí también dice que de pronto el sistema se apagó a las malas entonces ahí me registra efectivamente cuando no me dice que el 1108 o sea hoy a las 5.54 de la tarde con 56 segundos y ahí en ese momento pues se registró ese evento que hubo un apagado del computador alguien lo intentó forzar o lo apagó efectivamente pues el problema fue porque se bloqueó el equipo entonces ahí este visor de eventos también me puede dar detalles de cosas lo que pasa es que pues buscarlo aquí es bastante demorado uno se sienta un buen rato a buscar las cosas y a tratar de entender qué es lo que significa cada cosa porque no todo es así tan chévere como me está mostrando en este error pero lo que les muestro es que efectivamente pues hay cosas que se pueden aparecer en el visor de eventos y en el visor de eventos pues es una parte muy importante del análisis que ustedes en algún momento llegarán a hacer cuando solucionen problemas pero pues ya deben tener un poquito de experiencia para tentarse mirar todo este tipo de cosas experiencia tiempo etcétera pero esta herramienta es bastante interesante utilizarla por ejemplo alguna vez con esta herramienta nos dimos cuenta que se generaban eventos en un computador por allá a la medianoche y efectivamente pues dentro del registro del sistema se notaba que había un arranque del sistema operativo como aparece acá que el kernel está arrancando y efectivamente pues nos dimos cuenta que había un arranque casi siempre en la madrugada y pues en la oficina no había nadie en la madrugada y efectivamente pues nos dimos cuenta que en la oficina pues estaba entrando el celador y se ponía a navegar a la una de la mañana y a entrar a entrar a la una de la mañana y a utilizar los equipos de la oficina a la una de la mañana entonces por ahí le pegaron su regaño al celador por estar utilizando los equipos de la oficina cuando no debería lo que pasa es que hay áreas que son complicadas o sea el computador maneja información la información puede ser muy delicada el hecho de entrar a internet si entran a donde no debería pues pueden descargar un virus pueden pasar muchas cosas entonces por eso es que hay oficinas que son tan complicadas con eso porque esos pequeños detalles de conectarse a la una de la mañana pues pueden causarse que de pronto a ese computador le llegue un virus y se le pierde información y esa información es muy delicada para la empresa y eso causa una serie de problemas claro pues uno entiende que una persona de pronto tenga la necesidad de entrar a internet entre la hora a la una de la mañana quiere entrar a internet si pero pues la idea es que en equipos que son críticos no y en menos en oficinas que no debería o no deberían tener actividades ahora por eso es que estos registros también son importantes porque eso nos muestra muchas cosas que de pronto nosotros desconocemos usted puede saber en qué momento se iniciaron servicios y en qué momento alguien cogió su computador por el simple hecho de que se guarda información en el visor de eventos y entonces usted ya se puede dar cuenta de muchas cosas ¿listo? ahí es cuando efectivamente pues el registro de estos eventos es bastante importante tenerlo en cuenta hay muchas cosas hay advertencias pero pues lo más complicado es esto que está en correr errores donde aparezca errores pues toca mirar a ver qué puede estar pasando o por qué puede estar pasando ese error el resto casi todo es informativo o simplemente es una advertencia de que algo no sucedió pero no necesariamente pues tiene que ser pues una falla todo ¿no? de pronto si mirar lo que son errores que eso pues en algún momento puede indicar cuando se repite mucho pueden indicar de pronto algo que está fallando sobre todo en las aplicaciones que es la opción que está aquí en aplicaciones entonces cuando hay muchas advertencias de lo mismo o muchos errores de lo mismo pues uno ya empieza a sospechar de pronto que está pasando algo raro y se puede mirar eso para solucionar de pronto algún problema entonces esta herramienta de visor de eventos es bastante importante también para que la tengan en cuenta dentro de todas estas herramientas que aparecen aquí el visor de eventos pues le ayuda a uno a investigar muchas cosas claro con el tiempo la utilizarán de pronto ahorita no la utilicen pero pero si es importante tenerla en cuenta ¿listo? bien preguntas hasta ahí dudas aclaraciones de tanto que les he hablado de tantas cosas que hay dentro del sistema operativo para que le paren que le pongan cuidado a las cosas si ese visor de eventos también me parece muy interesante porque ya cuando uno empieza a meterse en el cuento el visor de eventos le indica muchas cosas que uno desconoce entonces el visor de eventos si es bastante útil en ciertos casos claro tenemos la palabra metida en el visor de eventos todo el tiempo pero eso le puede indicar hasta muchas cosas sobre todo con los errores de las aplicaciones porque cada rato fallan de pronto están buscando algo que no aparece y constantemente pues muestran advertencia esas son cosas que pues uno no sabe porque la aplicación pues usted abre el computador y no se da cuenta y nadie le dice que está fallando pero el visor de eventos si está registrando todo lo que va pasando y efectivamente pues ahí es donde uno se vuelve más duro de pronto en detectar fallas que otros no detectan o uno puede llegar a una solución que de pronto alguien no llegó por entender ese tipo de herramientas ahí es cuando usted ya deja de ser técnico de nivel 1 y ya se mete más en nivel 2 que ya es un poquito más complicado por eso es que esas herramientas pues son chéveres entenderlas bien cuando alguien quiere tener digamos la atención del sistema operativo digamos que todos estos son componentes o dispositivos que quieren tener la atención del sistema operativo todos estos que están aquí en ese estado súper grande a todos ellos se les asigna un código que se llama el IRQ que es lo que aparece aquí como IRQ y con los números entonces cada vez que la tarjeta gráfica quiera tener atención del sistema operativo él utiliza el IRQ para identificarse entonces lo que hace es como hacer una petición y esa petición pues lleva ese código cuando el sistema operativo atiende la petición entonces ya sabe que efectivamente esa petición corresponde a la tarjeta gráfica y algo debió suceder o por algo se está realizando esa petición puede ser que de pronto supongamos algo crítico que de pronto falle la tarjeta gráfica entonces él puede estar haciéndole una petición al sistema operativo diciéndole que efectivamente tiene alguna falla y el sistema operativo pues a través del IRQ identifica que la petición se está realizando a través de la o el que está realizando la petición es el dispositivo por eso estos códigos de interrupción o estos IRQ son bastantes importantes para los dispositivos para que el sistema operativo sepa qué dispositivo es el que está necesitando atención en cierto momento entonces estos IRQ pues por eso aparecen en este listado porque hay muchos dispositivos que efectivamente necesitan atención y por eso generan IRQs o tienen un código de IRQ simplemente pues para que lo atiendan digámoslo así en ciertos momentos bueno aquí hay información de la memoria bueno mis códigos de hexadecimal y quien está utilizando ese código hexadecimal de memoria aquí hay componentes que esto ya es más la parte de hardware si vemos aquí almacenamiento unidades pues porque es un algo que ustedes ya reconocen nos estamos refiriendo al disco duro que es un disco local que tiene un sistema de archivos ntfs que hay un tamaño que hay un espacio disponible en este caso la partición c que está marcado con un número el número de serie del volumen un identificador la otra partición disco local ntfs el tamaño etcétera 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 la partición e de ntfs que la utiliza lenovo y esas son las tres particiones que tenemos entonces aquí también hay información de las unidades del disco el disco es una agata su630 esa es la unidad de disco que tengo los sectores son de 512 están separados por 512 el tamaño es de 894 gigabytes las particiones o la numeración de las particiones para identificarlos miren que esta partición está identificada con el número 0 esta es la del sistema operativo la siguiente partición está identificada con el número 2 y así sucesivamente entonces él también puede identificar dónde están las particiones cuáles son los de tamaños y datos que tienen que ver con el sistema operativo perdón con el disco duro porque en este caso estamos hablando del disco duro para que lo tengan en cuenta pues aquí también hay información de los dispositivos ID el controlador ID aunque tiene controlador tiene un IRQ pues aquí no es que necesariamente tengamos un ID de pronto cuando lo estamos simulando si aparece esta es la red información de la red o de los componentes que tienen que ver con la red una tarjeta por ejemplo en este caso una tarjeta enalámbrica de la marca Realtek esta es la información pues de la de la marca esta es una norma Ethernet de la red que se llama la 802.3 para la para la parte de cableado o para la parte de la para la parte de tecnología Ethernet aquí está hablando también de la tarjeta pues son informaciones pues que tienen que ver con ese tipo de de componentes no aquí ya está hablando con el para el adaptador de cable cuál es el controlador o cómo es la marca del del adaptador de cable vamos a ir un momentico aquí a dispositivos que aquí también pues aparece administrador de dispositivos adaptadores de red si ustedes ven aquí aparece la inalámbrica que era la que la que habíamos visto aquí arriba realte 8.821 A.E. y el cableado que dice P-C-I-T G-D-E Family Controllers este es el controlador del del cable ¿para qué me sirve esto? si lo estamos identificando porque recuerden que una de las cosas que tengo que hacer es fijarme en los controladores y cuáles son los que necesito entonces estas palabritas me dicen cuáles son los fabricantes si aquí me está diciendo por ejemplo que la fabricante es realtex cuando en algún momento yo necesite verificar si tengo la tarjeta inalámbrica instalada pues la idea es que aparezca el nombre de la tarjeta inalámbrica si está instalada correctamente si no pues puede ser que esté utilizando algún otro nombre genérico que usted encuentre otros nombres que no son de la tarjeta de red pero que si son de alguna conexión de red son estos que aparecen por acá que aparecen aquí esto si es del VirtualBox es un adaptador que crea VirtualBox y pues por supuesto usted se va a dar cuenta por ejemplo solo aparece el del cable pero no aparece el de la inalámbrica entonces ya sabe que efectivamente pues puede tener un problema con el controlador que es lo que aparece en esta parte y también si se dan cuenta pues aparece en la información del sistema todo está en algún momento relacionado entre sí bien listos preguntas por ahí dudas aclaraciones estas herramientas pues son bastante chéveres que en algún momento las conozcan o por lo menos le echen una miradita pequeñita para saber pues que hay dentro de dentro de esta información ¿no? no todo es necesario que lo reconozcan aquí no no es tan necesario pero pues hay cosas que sí que sí lo pueden ayudar para que usted pues se dé cuenta que hay dispositivos que están funcionando de pronto información que de pronto usted puede consultar que no aparece en otro lado ¿no? sobre de pronto una unidad de cierro ah bueno es cierto que ya no tengo unidad de cierro de la pantalla pues miren que aquí aparece el nombre de la tarjeta gráfica ¿no? efectivamente pues algo que tengo que mirar en los adaptadores de pantalla pues que aparezca el adaptador que corresponde ¿no? ahí es cuando efectivamente esto también me sirve para cuadrar a este señor que es el el administrador de dispositivos recuerden que la segunda tarea que tengo que hacer después de instalar es cuadrar a estos señores que se llaman drivers estos señores son los que tienen que quedar bien entonces yo tengo que buscar efectivamente los drivers que correspondan al modelo del equipo y resulta que yo no se conozco el modelo del equipo entonces tengo que ir a buscar en el sistema ¿no? cuál es el modelo del equipo y yo les había mostrado que efectivamente pues es un IDEAPAC 32015 de la marca Lenovo ahí es cuando toda esta información del sistema pues me puede ayudar a encontrar información de los controladores no sé qué tengo aquí pero pues ya la información del sistema sí me dijo que efectivamente yo tengo un portátil IDEAPAC y efectivamente pues así voy a descargar el controlador que corresponda a ese portátil IDEAPAC de la serie que aparece ahí así es que uno pues verifica o descarga controladores basándose en el equipo que tiene si aquí no es un portátil pues lo más probable es que aparezca por lo menos la web ¿no? aparezca por aquí donde es la que estaba la web producto placa base y usted sabe que por ejemplo en un computador ya cuando usted tenga el cuál es el número de la web usted se puede ir al fabricante cuál es el modelo perdón se puede ir al fabricante y perfectamente puede descargar el controlador para el sistema operativo que usted tiene entonces todo esto lo cuadra de esa forma con la descarga que tiene a través de esta información que le está mostrando el sistema que por lo general esto sí es muy raro que no identifique las cosas que tiene conectadas ¿no? entonces casi siempre la información aunque usted no la conozca no está viendo la web pues lo que sí puede hacer es mirar la información del sistema y lo más probable es que ahí aparezca el modelo que usted está buscando y esto ya sería por ejemplo sin necesidad de ir a destapar el computador y empezar a mirar a ver si aparece escrito el modelo de la web que usted necesita miren que aquí ya puede aparecer la versión y el producto placa base y el fabricante inclusive para que usted pues no tenga que destapar la máquina y mirar a ver cuál es la web que tiene y así mismo descargar el controlador que necesita ¿listos? por eso es que es importante esta herramienta también para que la tengan en cuenta la información del sistema junto con el administrador de equipos que estábamos viendo en algún momento ¿listos? ¿preguntas, dudas, aclaraciones? ¿hasta ahí preguntas? ¿no aparece disponible la información del disco? estábamos viendo en ese momento que claro claro que no que no aparezca el disco porque ya está funcionando eso está reconociendo de pronto en los menús si de pronto hay otro menú adicional como almacenamiento si ya estoy mirando acá estoy en almacenamiento tengo información del sistema almacenamiento unidades pues si él lo reconoce y todo si si reconoce que tengo tres cuatro discos si pero cuando paso el siguiente menú de discos ahí si no me aparece uno disponible en discos ah no me aparece no me aparece si nada eso no aparece no aparece no disponible nada nada aquí en ID en ID sí en ID sí aparece bueno son los controladores pero bueno eso se aparece todo en lo normal sí eso sí pero para en discos no eso sí se me aparece para en discos para en discos inclusive en escocci también aparece en información no hay un problema lo raro es que no aparece aquí en discos y en escocci sí y en escocci sí aparece en blanco todo todo totalmente sí bueno lo que pasa es que escocci no es que no es que estemos utilizando una tecnología escocci realmente entonces pues no necesariamente tienen que aparecer esa tecnología esa es que no es distinta de estos duros pero no está utilizándola en los equipos eso no es no es normal en los portátiles ni en los PC eso es normal en los servidores entonces por eso es que la tecnología pues uno casi siempre la descarta que sea en los PC por eso si debería aparecerle algo aquí en discos bueno en unidades si aparece lo raro es en discos qué marca será su disco que no queremos registrar la información porque la idea es que es fabricante no si no estoy mal es un sagu así deberíamos mirarlo si no estoy mal en otros discos son cg barra coda uno de una tera el otro de dos tera pero raro yo tengo otros programas que me recomendaron alguna vez y por ahí si lo puedo ver no sé si el mismo programa donde me estamos mirando esto mismo me lo estoy bloqueando entonces se me hizo extraño porque apareciera no disponible si la cuestión es que como esto es a nivel de hardware y casi siempre está entre el sistema y el hardware que se entienden para intercambiarse esta información si es algo que no efectivamente no lo está dejando si no le está permitiendo ver esa información podría ser que el que sigue bloqueando la información pero no es normal porque no debería ni siquiera bloquear esa información podría ser que haya una base de datos que el sistema no está teniendo en cuenta para que se dé cuenta o que se cruza información y sepa que el modelo pues es X o Y por ejemplo si usted se da cuenta en el mío aunque aparece el modelo él no lo ata a un fabricante eso no significa que no tenga fabricante lo que pasa es que la información de pronto no hace el cruce y solo alcanza a ver cierta información en otra ok listo bueno manera que estaba preguntando que si es malo vaciar el registro o para qué sirve vaciar registros bueno los registros pues sirven para muchas cosas realmente los registros pues son es información del sistema operativo pero pues hay registros que como les decía ustedes están atados a aplicaciones que por ejemplo ya no existen porque alguien la desinstaló mal o porque alguien en algún momento la desinstaló pero la información que en algún momento la ataba al sistema operativo o la relacionaba con ciertas partes del sistema operativo ahí quedó y a veces pues los registros quedan ahí enganchados y no no se liberan o no no se desaparecen cuando uno desinstala el un programa o una aplicación pues a veces hay registros que van a quedar por ahí volando por eso es que hay aplicaciones que a veces se ponen a buscar pues esas inconsistencias ¿no? de archivos que no tienen un doliente porque la aplicación digamos ya no existe pero hay archivos de información como los registros que efectivamente pues quedan ahí volando entonces por ejemplo ahí es cuando utilizan un programa para limpieza del sistema operativo y cuando él empieza a mirar esos registros o este los registros que se almacenan en el sistema operativo pues se encuentra que efectivamente aquí en estas carpetas aquí hay información de digamos que del software de Windows de Microsoft y hay información bueno aquí no está mostrando una buscamos aquí algo que tengan por ejemplo que diga Windows Windows estos registros estos registros que aparecen a cabo esta información que aparece acá entonces estos registros en algún momento tienen información ¿sí? valores de información o se crean con algún valor de información que tiene que ver con algún proceso que tiene que ver con alguna aplicación adicional que tienen que ver con algo que tienen que hacer dentro del sistema operativo pero pues de pronto cuando ya desinstalamos la aplicación pues ya eso queda volando y no se desinstaló con con la aplicación que estábamos retirando entonces aquí quedó y quedó almacenado aquí en los registros claro aquí no todo todo lo que se almacena es que no sirva sino que a veces pasa que queda información que ya no sirve dentro de todas estas carpetas esto es una carpeta que tiene información pues tan básica como esto como números para muchas cosas para todo lo que tiene el sistema operativo aquí vamos a encontrar muchas carpetas de muchas cosas que tienen que ver con el sistema operativo entonces cuando quedan por ahí cosas volando pues los programas de mantenimiento lo que hacen es encontrar esos archivitos pues que no tienen doliente y como no tienen una aplicación asociada o están apuntando hacia algo que no existe supongamos que aquí hay una carpeta que no existe que se llama estajear digamos que ya no existiera porque esa era la aplicación anterior o tenía que ver con la aplicación anterior entonces esos archivitos pues quedan ahí volando y la idea es pues que esos archivos que no tienen razón de estar ahí sin hacer nada pues ya no ya no queden y pues hay gente que utiliza aplicaciones para eliminar esos archivitos del registro que ya no se utilizan que por algún motivo pues no se desaparecieron cuando la aplicación se juegue o que ya no por algún motivo ya no se utiliza y pues eso por ejemplo lo hacen programas como el Ccleaner que en algún momento pues se tomó el trabajo de ir a mirar esta información del registro que tiene que ver por ejemplo con la máquina con los usuarios con el arranque con las configuraciones y pues aquí hay mucha información que tiene que ver con todas esas áreas del sistema entonces ahí es cuando efectivamente los programas pueden hacer la limpieza de todo esto que aparece aquí no necesariamente tienen que ser muy eficaces pero casi siempre uno pues se detiene a mirar qué es lo que está eliminando y qué no porque si nos metemos con la información que está aquí que tiene que ver con por ejemplo con la máquina local y cómo interactúa con el sistema operativo y qué información va a tener por ejemplo en la parte de seguridad dentro de las políticas de usuario y resulta que yo le modifico los valores que debería tener por defecto pues puede ser que en algún momento deje de funcionar y ahí es cuando pues toca efectivamente empezar a mirar qué es lo que se está eliminando en los programas y qué no se eliminan en los programas porque él me puede decir que de pronto encontró algo que 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 va a eliminar o que está en un proceso de pronto de eliminar pero la aplicación lo que pide es preguntarle a usted si está seguro de hacer eso y todas las aplicaciones en el momento que le eliminen cosas le van a preguntar bueno como le estoy mostrando son como 20 los quiere eliminar o no pero usted en el afán le dice sí a todo y pues vuela todo entonces ahí es donde toca tener cuidado con esos programas no es que simplemente volar las cosas por volar sino que sino estar segura que usted al final de limpiar el registro y de limpiar muchas cosas pues efectivamente no va a dañar el funcionamiento normal del sistema operativo por eso es que es importante esta partecita del registro hay cosas que tienen que algunos valores predeterminados y que simplemente lo que hace es colocarle un valor aquí adicional para hacer que funcione de pronto alguna aplicación de otra forma pero pues eso ya son digamos cada vez soluciones que se dan para funcionamientos pero ya son soluciones porque se necesita obligatoriamente entrar al registro a hacer una modificación porque alguien determinó que efectivamente se necesita y es obligatorio hacerlo de forma manual que es entrar aquí a editar el registro pero mientras que uno tenga que entrar al registro y no sea obligatoria la solución a un problema con modificando el registro esto prácticamente es incontable porque esto es como que como que todos los engranajes que ya están ajustados entre el sistema operativo los usuarios la máquina y las configuraciones y si yo desajusto lo que no debería pues efectivamente tengo de pronto algún problema con algo que no conozco o en el funcionamiento de alguna aplicación que no conozco pero este registro pues si se utiliza en algún momento para modificar valores de las configuraciones que tienen muchos de los elementos del sistema operativo puede ser que en algún momento inclusive maestro sostenga una solución de entrar a esta ruta y modificar alguna parte del registro de las tantas carpetas que hay por aquí puede ser que en algún momento aparezca algo así y para eso pues si casi siempre le dan a usted la ruta le dicen vaya a hacer toda esta ruta modifique tal carpeta y le van contando pues todo lo que tiene que entrar a usted y cuál es el valor del registro que tiene que modificar o que tiene que colocar aquí en la parte interna ¿listo? pero esos son procedimientos pues que son muy raros de hacer pero que se pueden hacer sabiendo qué es lo que hacen y por qué se tienen que hacer y etcétera ¿listos? por eso es que el editor de esto pues es una herramienta útil pero ya cuando cuando uno quiere hacer un trabajo muy específico y conoce por qué lo está haciendo ¿no? porque de pronto es una solución muy específica ¿bien? ¿preguntas, dudas, aclaraciones? bien ¿listos? ¿preguntas alguna otra pregunta? duda, aclaración eso tiene muchas cosas ¿no? si se dan cuenta esto es gigantesco pero pues toca entrar de poquitos empezar a conocer varias cositas y empezar a entrar de poquitos a este tipo de cosas por eso es que me tomo el trabajo pues de de frenarme un poquito en esta parte de de estos recorridos pues que están haciendo que son componentes de los de los de los sistemas operativos ¿no? hay gente que no se detiene ni siquiera a ver todo eso que tienen y por encimita y son herramientas que son como dice Oscar son muy chéveres y son herramientas que nadie le enseña a otro o son herramientas que uno se encuentra por allá ya después sobre la sobre la marcha pero que son importantes para el trabajo de nosotros para el trabajo técnico para el trabajo de los sistemas operativos y por eso les decía eso no es solo instalar la parte fácil ni la parte chévere de ahí para adelante pues el manejo y la administración de los sistemas operativos es mucho más complicado porque tiene muchas cosas y entre más conozcan ustedes de su sistema operativo pues es más fácil que ustedes puedan atender problemas y soluciones de pronto alguien le llega con cualquier problema y le pregunta bueno y como y que es que siempre se bloquea usted tiene que empezar a pensar en muchas cosas en qué puede hacer en cuáles son las herramientas que tiene que que debe utilizar en dónde puede mirar si efectivamente se bloquea en qué componentes va a mirar si en algún momento está sospechando del hardware información del hardware todas estas dos cosas son importantes que las tengan en cuenta porque pues eso le ayudan a solucionar problemas no es sólo San Google se me bloquea el computador el profesor me preguntó por qué se bloquean los computadores y buscar entonces así es que uno empieza a manejar el proceso de solución de problemas cuando lleguemos a solución de problemas se van a dar cuenta que eso es así es que son cosas de investigación también de parte de uno no es sólo tratar de reemplazar adivinar cosas o inclusive sin conocimiento pues es más complicado entonces tienen que empanarle mucho ponerle mucho cuidado a este a estas partes que estamos viendo parecen a veces a veces muy hartas pero pues esto le hace ver que hay muchas cosas que se deberían hacer y utilizar en cuanto a los sistemas operativos y esto pasa con todos los sistemas operativos crear cuentas de usuario como está aquí es bastante importante la gente siempre utiliza el mismo usuario como les decía en la parte de seguridad las preguntas del user a con control son bastante importantes están aquí mencionados en algún lado el control de cuentas de usuario ese control de cuentas de usuario pues es bastante importante porque nos da seguridad con el sistema operativo y con los usuarios que existen por lo general en el panel de control por lo general en los sistemas operativos están en el panel de control las cuentas de usuario en las versiones de casa pues en las cuentas de usuario es bastante simple con estos menús cuando ya mañana toquemos esta partecita de los user a con control se van a dar cuenta pues que no es tan simple en como en un usuario de casa aquí los usuarios aparecen aquí en este menú en los sistemas operativos que están diseñados para empresa entonces uno por lo general lo administra a través del administrador de equipo por eso es que pues tiene un poquito de diferencia cuál es el administrador también del equipo en una versión de home o en una versión de empresarial y aquí es donde pues vamos a tratar de mirar esa partecita pues porque aquí este menú es fácil de encontrar esto de cambiar cuentas de usuario y ver cuáles son los usuarios y administrar otra cuenta o crearla pues es bastante sencillo pero pues es más chévere verlo en el en el administrador de equipos y con un sistema operativo pues que esté diseñado para empresa para que se den cuenta que aquí aparece en el menú de esa parte listos esta es la parte chévere usted crea dos tipos de usuarios usted dice vamos a crear una cuenta y crean una cuenta solo es administrador y la otra es usuario y ya chau y se acabó la administración de esa área pero pues por el otro lado es más chévere verla porque si se ven más cosas que uno puede hacer como por ejemplo los usuarios los grupos se van a dar cuenta que solo existe el grupo de administradores y el grupo de usuarios que uno puede administrar muchos usuarios de otra forma entonces es bastante chévere por ese lado listos y pues esta herramienta no es tan chévere por ese lado por eso toca mirar en el sistema operativo la máquina virtual que ahí sí es una versión empresaria entonces ahí sí nos va a mostrar ese menú listos bueno por ahora pues vamos a ver así con eso mañana empezamos con esto de cuentas de usuario y cacharramos un poquito por la parte de las cuentas de usuario listos y entonces vamos a ver hasta hasta esa la próxima